Bienvenidos una vez más a El Golpe de los Dragones, la aventura de Dungeons & Dragons. Contamos de nuevo con la compañía de Rocío como Jarca, Ares como Cornelia, Rafa como Driel, Naikari como Leorin, e Íñigo como Tizú Pluma Gris. A estas alturas ya hemos estrenado en el Twitch de Éxito Crítico. Quiero aprovechar para agradecerles que nos hayan dejado un espacio. Ah, buenas horas, buenas verdes. Ya, va a llegar tarde, pero recordemos que estos streams están grabados en diferido. De hecho, los primeros se publicaron y estábamos en cuarentena, pero se publicaron después de la cuarentena. Bueno, muchas gracias al equipo Éxito Crítico por habernos dejado la plataforma, nos lo hemos pasado genial. Y nada, espero que sigamos hasta el final de la campaña dándolo todo. Quiero aprovechar también para recordar que podéis seguirnos en Twitter, en arroba Éxito Crítico. También recordaros que entre la gente de Éxito Crítico tenemos creadores de contenido. Yo, por ejemplo, Toni, que tiene las comisiones abiertas, que es una ilustradora, también Adela. Podéis encontrar información de ella, podéis preguntarnos por ella si necesitáis una ilustración para hacer los personajes de vuestras partidas. También Íñigo, que tiene que utilizar sus cuentas de redes, porque Íñigo también... Íñigo está en Twitter. También es un gustador, también hace comisión. Segundo aviso. Segundo aviso. Segundo aviso. Segundo aviso. Ahora, ahora un tercero. Y bueno, por supuesto, Rocío, Rafa, Naikari, son escritores. Si os gustan sus personajes, que sepáis que tienen historias aún más chulas, publicadas, que podéis comprar y leer, comprar sus productos. Ella sí. Ella sí. Yo, si queréis, os hago también una comisión. Gratis, porque con lo putre que es. Bueno. Yo os pinto cilindros. Solo sé hacer cilindros y cubos. Pero dame tiempo. Madre mía, el de Love Universal. Y eso que se oye es una tormenta. Sí. Y he muteado todo el disco, pero por algún motivo se me están soltando notificaciones. Lo siento por los sonidos. Yo con el trono de antes he tenido miedo. Me pertenece. Es que ha sonado un mazo tocho. Silenciar durante toda la vida. Silenciar durante toda la vida. Es el Discord de éxito crítico, les quiero mucho, pero no quiero escucharos ahora mismo. Mira que lo había silenciado, pero no sé por qué no se ha quedado guardado. Vale, perfecto. Y bueno, recordemos. Bueno, yo creo que con eso, con la introducción, ¿vale? Podéis... Cuando veáis este vídeo, probablemente estaremos en Youtube o en Twitch. Podéis mirar en el chat. Dejaremos información sobre las redes en las que nos podéis encontrarnos. Tanto la página web, como el Twitter. Como... Bueno, este canal de... El canal de Discord. Por cierto, tenemos canal de Discord en el que podéis hablarnos. Podéis comentar las partidas. Sobre todo si las veis tiempo después. Porque en el chat prestamos más o menos atención. Pero no lo hacemos en... En las partidas de Youtube. Pues no prestamos tanta atención a los comentarios. Porque no nos llegan las notificaciones y tal. Así que cualquier cosa podéis comentarnos por el Discord. Y nos gusta un montón hablar con vosotros. Y... Y... Y eso es. Dicho esto, voy a proceder a hacer un pequeño resumen de la... De la sesión anterior. Que fue muy interesante. Porque... Eh... Vimos a nuestros personajes en un entorno completamente diferente al que acostumbran. Estuvieron a una fiesta de la alta sociedad. Y... Cornelia tuvo la... La oportunidad de actuar frente... Frente a gente muy importante. También tuvieron la oportunidad de actuar Odriel y Tizu. Eh... Lo hicieron de manera maravillosa. Amazing. Sí. No. Spoiler. No. Y... No, no. Porque es el futuro. Ya no es spoiler. No, eso es. Bueno, recordatorio. No. Y... Y en esa fiesta... El motivo por el que estaban ahí es porque estaban buscando a un espía. Eh... Se supone que estaban buscando a un espía. Eh... Y habían sido avisados por... Eh... Altos rangos de los arpistas. Allí habían descubierto mientras estaban eh... Eh... Averiguando... Averiguando cosillas. Que... La... La anfitriona. Remalia. También era arpista. Y... Efectivamente descubrieron al espía que resultó ser un elfo oscuro. Con... Un sombrero, con una pluma. Un elfo oscuro vestido muy elegante. Con una... Con una espada. Y... Un parche. Un parche en el ojo. Que desapareció poco después. Eh... Cubierto por... Un hechizo de... Y... Ahí se quedaron... Nuestros... Eh... Nuestros amados aventureros. Así que... Vamos a ver... Cómo... Cómo continúa la historia. Muy bien. Pues... Yo entiendo que después de la fiesta... Probablemente... Volvierais a... O al portal bostezante... O a los cabellos de Sune. No sé muy bien... Si ya... No recuerdo muy bien si ya estabais mudándoos de sitio. Sé que... Sé que algún... Ya habíais dormido en una ocasión. Pero... Si podéis decirme... Si volvéis al... Al... Al portal... O a los cabellos de Sune. Eh... Creo que de hecho el plan que teníamos... Era... Era ir directos. Era ir directos a... A investigar... Eh... Al sastre. Si. Por el que se estaba haciendo pasar... El... Nevercut. Se llama. Vale, si, si, si. Es verdad. Si, si, si. Estabamos ahí todos delante en plan... Oh, el pavo ha desaparecido. Bueno, se acabó la fiesta. Vamos a investigar. Ñigo, ¿de cuándo hay tronos? Muteate, por favor. Es que no se pueden prever los tronos. Ya... Es complicado. A ver si se pueden prever... Porque de hecho ves primero el rayo. Ajá. Pero... Es un interior. Si. Vale, pues... Acerro la ventana ya si no lo sois. Que bueno, que jodas. Pues si perros no es el problema. Ya, es que voy a excusarlos. Perdón. De acuerdo. Ah... Entonces queréis ir donde Nevercut. Vale. A las ropas extravagantes de Nevercut. A verdad serio. Vale, tened en cuenta que es tarde. Estará cerrado. Pero podéis ir igualmente si queréis echar un ojo. Pero... Tened en cuenta que será cerrado. A ver, también era un poco la excusa de... Uy, se acabó la fiesta. Me voy de aquí. Ya. Chao Renair. Pero... Como queráis. Podemos retirarnos o... Yo os anuncio sobre estar cerrado. No. Sobre todo que se escape. Por si acaso he tenido que ir allí a recoger algo o así. Vamos, yo lo entiendo así. No sabemos si se hace pasar por el desastre de forma permanente. O si está... O si el desastre está vivo. El señor ha trabajado y ha estado en un armario. Vamos, yo iría. Sinceramente. Sí, sí. Leorina está en tu peña. Sí, sí. Cosas importantes que hacer. Lejos de esta fiesta. Let's go. Vale, ya vais ahora. De acuerdo. Vale, pues... Sí, sí. Está en el mismo distrito. Si no recuerdo mal os dije que estaba en el distrito norte. Y estáis ahora mismo en el distrito... Norte. Así que no tenéis que ni cogerlo. En la calle del Thorin. No tenéis ni cogerlo. Ah, no. Eso era la fiesta. No tenéis que ni cogerlo. Bueno, tú sabes dónde es Cornelia. Sí, yo he pasado por delante. Te has pasado por ahí. Y no se me ha olvidado. Ajá. Podéis ir sin coger carruaje ni nada, si queréis. Vale, bien. Vale. Pues... Camináis un trecho. El aire nocturno os refresca un poquito después de tantas emociones. Hace... 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 Hace una noche. Un poco fresca, pero... Pero no llueve y el cielo parece despejado. Las calles, eso sí, están bastante oscuras. Hay alguna luz aquí y allá, pero... No es lo mismo sin el bullicio mañanero. Pero... Veis... Alguna persona suelta a pasar por ahí. Algún guardia. Pero... Nada, que os ame la atención. Y llegáis sin dificultad a la tienda de Nevercoat. Es exactamente igual que... Como la recuerdas... Cornelia. No... Parece haber nada... Diferente. No, al menos no estás nada diferente. Por supuesto, la puerta está cerrada. Y las luces están apagadas. ¿Hemos ido andando o hemos ido en carro? Andando, ya he dicho que... Andando, ¿no? Andando. Sí, sí. Vale, por el camino... Está al lado, ¿no? Sí, está cerca. Por el camino me he ido quitando la... La capa de noble y me la he guardado en la mochila para no mancharla. Me he ido quitando un poco el maquillaje que tenía puesto. Y ahora parezco más jarca. Vale. Bienvenida. Ya no eres buen Stephanie. El buen Stephanie está en mi corazón ahora mismo. La has guardado. Sí. ¿Qué tipo de cerradura tienes? Eh... Una llave. O sea, tiene una cerradura como un... Es un candado de metal, imagino, algo así. Sí. Ese va a intentar forzar. Voy a echar un ojo, quiero ir a... Una... Una cosa, Ares. ¿Puedes centrarte a la cámara? Es que estás fuera del marco. Vale. Vale, gracias. Eh... Vas a intentar forzar la cerradura, Tizu, ¿verdad? Muy bien. Vale, pues... Tira... Tira para forzar. Y te digo ahora sí. Se tiraría... A... Juego de manos, entiendo. Abres tu ficha... No, no, mira. Abres tu ficha... Abres tu ficha... Y abajo, donde pone Proficiency, tienes ahí tu... Encima de Proficiency tienes ahí tus herramientas. Le das herramientas de ladrón. Ah... Tizu. Mira, yo por ejemplo, hago así. Le doy a... Me da a elegir. Elijo Carisma. Y tiro para tocar el ladrón. Pero es juego de manos, ¿no? Sí, pero le podemos dar directamente a las herramientas. Ah, vale. Ya que las tiene... Ajá. Juego, no había metido aquí las herramientas. Tizu está tardando mucho, así que voy a dar un empeñón en planquita y voy a intentar hacerlo yo. Vale. 22. He sacado un 20, o sea... Eh, vale, pues la abres... Escuchas un... Y, en plan, me estoy... El orio está un poco de mal humor y la parte me quita. Sí. Y hago clic, plá, y está abierto. Vale, pues escuchas un clic... Ah, adentro. Escuchas un clic muy satisfactorio. Y... La puerta... Se abre con mucha suavidad. 3, 2, 1... Grabando. Vale, pues... Eh... Eso. Como decía, la puerta se abre con mucha suavidad. Y... Entráis en la tienda. ¿Cuál es vuestro plan? ¿Vais a entrar con sigilo? ¿Sin sigilo? No. No. Este señor está vivo. Habrá que hacer ruido. Pues está vivo que escuche. Y si está muerto, pues nos da igual hacer ruido. Así que... Vale, pues entráis tal cual. Cuando entráis, los que veis algo en la oscuridad... Eh... Primero, os... Os llama la atención que hay... Eh... Eh... Bueno, os sorprende porque no os esperáis. Unos maniquís. Eh... Que al principio los confundís con personas, pero os dais cuenta enseguida de que son esos... Maniquís que tienen... Eh... O la ropa... Que tienen... Las ropas que tienen ahora... Y las... La... Donde... Eh... Pidieron... A medida... La chaqueta de Leory. Es una ropa... Muy cara... Pero... Muy elegante al mismo tiempo. No es tan hordera como la de la otra tienda. Y... Y eso es una... Es una sala bastante amplia. Se nota que tiene más clase porque no está todo tan... Tan abarrotado como otras tiendas que habéis visto. Hay muy poco producto, pero el producto que parece... A ver, es... Es muy caro. Al fondo veis... Eh... Típico mostrador. Y... Luego al final del todo unas escaleras. Que parece llevar... Que parecen llevar a un piso superior. Vale, pues yo... Señor, está muerto. No... Yo... Desembaino la cimiterra y... Voy a empezar a subir las escaleras. Mientras digo... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Mmm... Vale. Yo me voy a acercar a Tizo. Yo voy a ver si hay algo... Que pueda... Os voy a poner música. Que puedas... Comprar con gran descuento. Rápidamente. Algún accesorio. Vale. Eh... Tira... Tira percepción. Catorce. Vale. ¿Ves? En uno de los estantes de la tienda... Un segundo que lo tengo abierto por aquí. Ves en uno de los estantes de la tienda... Un... Un sombrero muy elegante. Sencillo pero elegante. Eh... Que parece de muy buena calidad. Y te llama enseguida la atención. ¿Cómo es el sombrero? Pues... Es... Un sombrero femenino. Es... Un pequeño sombrero de... Eh... No diría... No diría... Exactamente de copa. Pero... Es como un... Uno de estos sombreros que llevan... Eh... Llevaban en la época victoriana... Que es como... Bajito pero de copa. Que mucha gente también lo utilizaba igual quizás para ir a montar. Es como un sombrero de monta. Es de estos que son tan pequeñitos que en realidad no sirven para nada porque te los tienes que poner... No... No... Eso... No... Eso es... Eso es más... Lolita que... Eso es más Lolita que Victoria, ¿no? No... De... De paseo. Un sombrero de paseo. Eso es. Que no me salía. Un sombrero femenino de paseo. Eh... Como de copa pequeño. De color. Morado oscuro. Eh... Con un tocado de flores secas. Muy elegante. A la mochila. Pero aquí no tienen nada... Con calaveras. O algo. No. No tienen nada con calaveras. Lo siento mucho. Ya. Sí tío. Yo voy a hacer con ti. Y le pregunto. A la mochila. Eh... Eh... ¿Ves bien? Necesitas ayuda. Te puedo llevar. El tifu usa como una cerilla. Y dice... Chi. Veo. Fuego. Eh... Pero... Pero... Pero ten... Pero ten cuidado. No... No... No prendas fuego a nada. A ver... A ver... Os voy a decir... Prenderle fuego... A... Una casa... Que se me parece. Sí. En eso te dirán... ¿Por qué sabes de eso? Leorín. Algún día... Pero fue por petición de la dueña. Es una información inquietante... Pero no sorprendente. Yo tengo fuego en el pelo. Y... Aunque no quema... Informa un poco de mis capacidades. Bueno... Tito... Por favor... Ten cuidado. Cuidado... Chi. Señor... Muerto... ¿Está usted muerto? ¿O no está muerto? A mí me parece que está fiambre. Vale... Harka está subiendo las escaleras, ¿verdad? Hugo... Sí, yo sí. Vale. Porque el señor fiambre es un poco raro. Entonces aquí... Quien se encuentre la cosa antes... Es quien se queda la cosa, ¿no? Esa es como la regla. Si te encuentras el muerto... Te puedes quedar con el muerto, Leorín. No, gracias. Vale, pues... Harka está subiendo las escaleras... Y mientras las estás subiendo... Ves como debajo de la puerta... Se enciende una luz. ¿De la puerta de arriba o de abajo? De la puerta de arriba. De arriba de las escaleras. La puerta de abajo... Tiene escaparates... Y si hubiera una luz detrás... Lo verías por los escaparates. ¿Desde abajo vemos la luz? O yo creo que estamos demasiado... Ahí... Estáis charlando entre vosotros. No os estáis dando cuenta. Yo estoy mega... Yo estoy mega pendiente de ti. Tengo miedo de que le prendas como algo. Yo con ella. A mí esta mierda me quedaría bien. Y algo raro y algo random. Levanto un poco la cimitarra... Y digo... ¿Quién hay ahí? No oyes nada. Solo unos pequeños pasos. Como si alguien estuviera... Caminando... Suavemente al otro lado. Pero esto está bien. Pero esto está bien. ¿Nuestra bola? Supongo. No. ¡Chst, chst! ¡Chst, chst! ¡Chst, chst! ¡Chst, chst! ¡Chst, chst! ¡Chst, chst! Pero no me ha quedado bien esta bufanda. Te quedas muy bien. ¿Farkas? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Voy a abrir la puerta. Antes de que la abras... La puerta empieza a ceder. Y lo primero que ves delante de tu cara... Es el filo de una hoja de... De una espada. Doy un paso hacia atrás. Y levanto la cimitarra. La puerta se abre un poco más. Yo me acerco porque tu estaba... Ajarka... Consistando. Me voy acercando. Tizo un saquito de polvo. Empieza a llenar el suelo de basura. Conuncio las palabras. Y de repente... Desaparece. Yo cojo la bufanda corriente y me la meto... La meto en la mochila de corrediente. ¿Cuál es esto? Ahora es mía. Eh... Yo me acerco a las escaleras. Yo también. En plan... Con la mano en la puñadura... De los palcos. Pero... ¿Y Tizo? ¿Estaba aquí? Estar escondido. Estar escondido siempre hace. No te preocupes. Vale, la puerta... Bueno, termina de decir lo que querías decir, Odrio. No, no, no. Es en plan, pero... No estoy diciendo nada realmente. Vale. Tampoco os da tiempo a decir mucho más. Porque la puerta de eso se termina de abrir un poquito más. Y... Y Jarca lo que ves es al Nevercut que viste en la fiesta. Bueno, no recuerdo si tú lo llevaste a ver, pero bueno. No, sí. Tú lo llevaste a ver. De hecho. Tú en esta que estaba allí. Sí. Casi... Casi le invitamos a una fiesta. Un swinger. Sí. Sí. Ya. Es verdad, tío. No me acordaba. No nuestro final moment. No nuestro final moment. Casi le vio cosas que no quería ver. Madre de Dios. Ya. Además es que ninguno de nosotros estaba interesada en hacer nada con ese señor. No. No. Fue un fallo de comunicación entre Jarca y Cornelia. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Bueno, eso. Veis aparecer al otro lado de la puerta a... Al menos una persona que se parece a Nevercut. Que es el... Si recordamos, es el hombre por el que se hacía pasar el elfo oscuro de la... El espío elfo oscuro de la fiesta. Lo que pasa es que no lleva las ropas elegantes que llevaban a fiestas, sino lo que hace es llevar un... Se me ha vuelto a olvidar. Un... Camisón. Camisón. Un camisón que le llega hasta los tobillos. Y un gorrito para proteger el pelo de estos puertos de dormir. Un gorrito. Un gorrito. Sí, lleva un gorrito de dormir. Un pon. Y lleva como el platillo con una velita. Sí, lleva el platillo con una velita. ¿Cómo lo sabéis? En fin. Eso es. El platillo con la velita y la espada. No es por nada, pero es el señor... Es el señor Scrooge, pero en negro. Es el señor Scrooge en Navidad. No sé si. Lleva sus gafitas circulares. Y... Veis que tiene la misma perilla. Eso no está muerto. Felicidades, señor. Señor Nevercott. Largo de aquí. Señor... Señor Nevercott. Ni señor Nevercott ni nada. La guardia está al caer. No se ha visto a qué has hecho. La tienda está llena de sellos de alarma. Nos envía Remedia. Remedia en Javentry. Remedia. 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 Como toda... Mucha gente conoce ese nombre. Me podéis estar mintiendo. Sí, y nos envía... Venimos de su fiesta. Pregúntele. Alguien se ha hecho pasar por usted para colarse en la fiesta, usando magia para tomar su apariencia. Era un espía. Un espía del foscuro. Ah, ah. Tira la persuasión. Creíamos que estaba usted fiambre, pero no lo está y nos alegramos mucho. ¿Qué me ha visto? Tira persuasión, Cornelia. Tira persuasión, Cornelia, por favor. ¿Uso la tirada de antes o tira otra vez? Tira otra vez. 19. Bueno. Mira. El hombre abre un poco más la puerta, aunque todavía está algo confuso. ¿Cómo que alguien se ha hecho pasar por mí en la fiesta de Remale? ¿Está haciendo magia? ¿Has alterado su apariencia para hacerse pasar por usted? No es complicado. Mire, y hago una ilusión. Utilizo ilusión menor para hacer una ilusión de él. En el juego. Oh, stop magufos. Oh. Stop magia de verdad. Quita eso, quita eso. No quiero verme ahora. Además, con esas ropas ahí, por favor. Señor Neville. No, con las que llevaba en la fiesta, eh. Ah, vale. Entonces, ¿cómo hago? No. Pero, en realidad, ¿cuál fue nuestra sorpresa al descubrir y cambiar la ilusión para que sea el foscuro? Con la ropa que llevaba también. Bien. Bueno. A ver, es un... Tiene cierto atractivo. Yo lo niego. Pero no es el caso, Hugo. No es el caso. ¿Y qué ha hecho? ¿Ha matado a alguien? Decidme que no ha matado a alguien. No, no ha matado a nadie. No ha pasado nada. Si está usted bien y no ha sido asesinado por este elfo oscuro, creo que mi grupo y yo podemos marcharnos. Sí. Eso es. Solo temíamos que para tomar su identidad le hubiera hecho daño o estuviera usted atado debajo de la cama o... No me digáis que por eso llevo todo el día en la letrina. No. ¿Pudiera ser? O ha comido usted algo de la basura. Que a mí me ha pasado. No haga usted eso. No. Me acerco... Me acerco a Harka y le digo... ¡Qué basura! Y cómo... Y cómo sabemos que no es él. Creo que es obvio porque lleva camisón y gorrión. No. No solo eso. ¿Por qué el elfo oscuro iba a seguir disfrutado de Nevercut? ¿Por qué iba a venir aquí y se iba a encerrar? Iba a fingir... Podría haber vuelto aquí para tirarnos para... Podría haber rematado y vuelto aquí para conservar la identidad CZ. ¿Qué? 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 Bueno, una voz te susurra. ¿Qué cojones? Eh... Pregúntale... Eh... A ver si alguien le ha dado de beber o de comer algo raro. Oiga, señor Nevercut. ¿Usted ha comido algo o ha habido algo inusual últimamente? ¿Os ha... ¿Os ha... ¿Os ha quedado con alguien que le ha dado algo extraño de comer o de beber? Antes de la caganera. Antes de... Encerrarse en la letrina, me refiero. Eh... Pues... Suelo comer de puestos callejeros, pero... De camino. Sí, cuando me iba a un paseo. Solo probé algún pincho aquí, compré un té allá... No sabría decir exactamente. ¿Cuál fue lo último antes de ponerse malo? El té. ¿Y dónde compró usted el té? En un puesto callejeros. Por robo el té. Es un puesto que no había visto antes, la verdad. No habéis explicado cosas. ¿Y quién estaba atendiéndole? ¿Dónde estaba? Eh... Era del distrito marítimo... Y... Mala idea comer allí. La próxima vez, señor Nevercott... Eh... Le sugiero que... Perdón, no confundir el distrito del puerto con el marítimo. El marítimo es puerto, pero mejor. También. Mala idea. Señor Nevercott, la próxima vez que quiera tomar algo o comer algo en la calle, se acerque al cabello de Sune. Es una taberna que acaba de abrir y que tienen comida y bebida de primera. Allí seguro que no acabará usted... Bueno, en la lectura. O caballero. En el callejón del cráneo de Troll. Bueno, después de esta pausa para abrir la publicidad, ¿qué pinta tenía la persona que le vendió el té? Porque quizá podemos tirar de ese hilo. Ah... Era un humano. Solo recuerdo eso. La verdad es que no me fijé mucho, no me suelo fijar en los vendedores ambulantes. Bueno. Bueno, sabiendo que pudiera distrazar, la pinta que tuviera no nos vale mucho. Bueno. Puede ser un subordinado o un lo que sea. Siempre está bien saberlo, por si acaso. No hacer caso a humanos que vendan té en el puesto marítimo. Debería hacerle saber a Remalia que está usted bien y que no le han asesinado. Pues sí. Sí, mañana mismo. Mañana mismo le escribiré una carta. Y no sé, intentar averiguar qué ha pasado. Espero que ese personaje no haya causado más problemas con mi aspecto, porque no me vendría nada bien por el negocio. Y para mi estatus. Desde luego que no. Por el negocio no se preocupe, porque aquí Cornelia, creo que comparte gustos con usted. Soy una gran admiradora y, la verdad, siempre pensando en lo que haya podido hacer ese malevulo hombre, mientras usted estaba arriba en la letrina, rondando por aquí por la tienda. Quizá haya robado algo. ¿Creéis que ha estado aquí? Bueno, como se supone que alguien como usted viste, así que probablemente le haya robado ropa. Seguro. Y parecía ser admirador de su trabajo. Seguro. ¿Cuál gusto tenía? Tirad... Tirad... Percepción, por favor. Percepción, no. Percepción. 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 Es que he dicho... Es... Diecisiete. Trece. Ah, no. Eso no soy yo. Yo he sacado cinco. Dos. Vale, pues Harga que ha sacado diecisiete y la gente que ha sacado más de diecisiete, ¿escucháis? Eh... Pasos fuera en el... En... En el callejón. A la guardia. Y... Se empiezan a adentrar dentro de la puerta. No, perdón, perdón. Escucháis pasos fuera. Simple. Me ha adelantado acontecimientos. ¿Pero qué tipo de pasos? Pasos... Metálicos. De... Varios. Acabo caminando a la vez. Sonido de la justicia. Señor Nevercott, ¿ahora que le hemos explicado lo que ha pasado? ¿Por qué no habla con la guardia y...? ¿Cómo viene la guardia? Mmm... Les... Les... Les explica lo que ha pasado. No me gustaría tener que pasar la noche en el calabozo por un malentendido. Oh, sí, sí. Por supuesto. No se preocupen. Eh... Si me deja pasar... Envaino a la ciliterra. Me escondo detrás del mostrador de todas formas, por si acaso. Vale. De formación profesional, ya. Escucháis... Eh... Abajo escucháis en Evercott hablar. Y les vende a los... A los guardias les vende que... Que habéis entrado porque... Habéis visto algo raro dentro de la tienda y la puerta estaba abierta. Y que la habéis advertido y que no habéis dado cuenta de que habían... Eh... Había sellos. Pero que tenéis buena voluntad. Y que lo único que queríais era avisarle de que la puerta estaba abierta. Pero... ¿Abajo somos? Sí. No sois unos ladrones. ¿Sos? Para nada. ¿Cómo? ¿Aquí nadie ha forzado el acerrador? Malditos traperos. Sí. Cuando se ve a la guardia... Yo entonces ya salgo. Vale. Eh... Nevercott está en la puerta de salido. Deberíamos haberle asustado. Igual deberíamos dejar al señor dormir. A mí me hubiese jodido. Que me molestaran cinco minutos por estas horas. Y espero que... Además tengo... Tengo que volver a subir. Lo siento. Por favor. ¡Salid! ¡Salid! Buenas noches. Os echa. Ay... Beba mucha agua. Que se deshidrata. Esta vez... Eh... Cierra bien la... La puerta. Bueno, pues esto no ha servido de mucho. No sé. Casi... Desearía habernos encontrado al hombre destripado para... Jarka, no. Siempre es... Mejor que el hombre no haya sufrido ningún daño. ¿Cómo puedes desear? He dicho casi. Casi desearía. Vale. Perdón. Estamos a tiempo, Chi. De estripar. No. Sí, tú. Bueno, no sé otros, pero yo no he tenido un día demasiado bueno. Así que... No. La verdad que no. Es una fiesta de mierda, la verdad. Ajá. Bueno, tú por lo menos has estado con Renair. Sí, la verdad. Pero... No sé. Si poco una fiesta es divertida, tienes que ir a viarte con alguien a un jardín. Entonces no es muy buena fiesta. Esas son las mejores fiestas. Pues yo creo que las mejores fiestas son esas en las que te dicen, menos jardín. Y tú dices, no. Porque la fiesta está tan guapa que no hace falta. Nos habíamos venido. No. ¿Qué querías? ¿Bailes salvaje? ¿Drogas? ¿Bailes salvaje no hemos estado mal? ¿Drogas tampoco? Que por lo menos alguien se hubiese acercado a charlar ya como el mínimo. Con eso me hubiese conformado. Pero bueno, es como mucho pedir de esta gente. Así que tampoco me hemos dejado. A mí me gustan las fiestas en las que hay bailes entre todos. De estas que baila la gente alrededor de la hoguera y van cambiando de pareja a continuación. Me encantan esas fiestas. Las fiestas del pueblo, ¿quieres decir? Bueno, algunas fiestas del pueblo sí que son así. Pero también hay rituales en los que hay bailes alrededor del juego. Hablando de rituales, tenemos una taberna que abrir y habrá que inaugurarla. Y habrá que moverla para poder vivir ahí. Eso con el tiempo. Pero lo primero es inaugurarla. Quiero decir, con el tiempo, ¿de acuerdo? Y no digo que tengamos que amuebrarla completamente. Pero llegará un momento en el que nos empieza a dar vergüenza seguir viviendo en el portal bostezante mientras hacemos la competencia adulta. Sí, sí, sí. Pero no, no, no. A mí no me da vergüenza ninguna. Pero yo estoy con Jarca porque hay que hacer una fiesta. Una fiesta de verdad. Una inauguración. Sí, una fiesta de las buenas. De las de Bailoteo Salvaje y Droga. Sin drogas. Bailoteo Salvaje y Droga. Pero puedo avisar al templo de Sune para que traigan... Las orgías. Bailarines y cantantes. No, no. Orgías no. Bailarines y cantantes. Y algún músico que toque o... Correa que toca. Necesitas de poesía. Tenemos una. Se iba a decir y es gratis. Eh... Bueno, si los músicos... Si el templo de Sune va a traer... Va a proporcionar el entretenimiento libre de cargo. Yo podría tomarme la noche libre disfrutar. También podrían hacerte a compañía si quieres una estrella dentro de un coral. O podría tomarme la noche libre disfrutar de la fiesta dentro de mi propio negocio. Hacer una única actuación esterar. Guau. No sé si hemos empezado a andar, pero Jarca en este momento va a empezar a andar hacia el portal. Sí, vamos. Yo entiendo que estamos andando. Sí, estábamos andando. Vale. Yo entiendo que estamos andando. Yo no he visto a Cornelia en plan, beber, beber. Yo tengo que ver a Cornelia en plan, beber, beber. Porque a Odriel ya le he visto. Aunque no me he visto mucho. No bebo demasiado. Yo no me emborracho. Y el día que os montasteis una cuelga de... Creo que oía algo sobre 16 pitos para vuestra mesa. Sí, ese fue un día especial. Lo habíamos pasado mal. Bueno, sí, ese era de la serie y esta carne de beber. Solo que no me acordaba. Vale. Tengo que beber menos. O más. Dependemos. Al final, como que haces la vuelta entera y tienes memoria perfecta. Eso es. Cuando me empiezo a fallar la memoria, otra chupito. Para refrescar. Bueno. Supongo que podría habernos sido peor hoy. Supongamos. Nadie se ha hecho daño. Que... Lo que es raro, eh. Un poco teniendo en cuenta la historia que llevábamos últimamente. Últimamente. No le ha apuñalado a nadie. No. Yo estoy cansado, la verdad. Y sí que estoy de acuerdo con Harkar. Me gustaría... A desventar... El primer piso del... Y ponerlo para nosotros. Ya. Bueno. Yo es que no sé si quiero vivir con un fantasma. En plan... Bueno, pero el fantasma se quedaba. Además, Leorin. El fantasma limpia. Y posiblemente cocine. Es estado que... Yo creo que nos vamos a dormir, ¿no? O sea, vamos. Sí, ¿no? Vale. ¿Y dónde vais? ¿Al portal? ¿O a...? Al portal. Es que no hay muebles. Es en el otro lado. Sí. Tenemos ahí todas las cosas. No entiendo. Vale. Pues... Vais al portal abastecente. Eh... Esta vez sí que contratáis un... Un carro porque os queda lejos. Eh... ¿Os cobran un poco más por el servicio nocturno? Mmm... Invita a Cornelia. Invita... Eh... Ya me estaba quitando el dinero. ¿Cuánto nos cobran? Eh... ¿Cuántos cobraba por el servicio normal? ¿Tres de cobre? Un... Sí, tres. Es que da gusto tener a Cornelia cobre. Vale. Pues échale cinco de cobre, ¿vale? Vale. Por el servicio nocturno del carro. Vale. Eh... El portal... El bostezón... Durante... El viaje de Harka está bastante callada. Está como mirando por la ventana. Sí. Sí. Nadia está atenta pero no... No va a decir nada ahora. Sí. Lauren también está bastante callada. Ah, sí. Que se me ha olvidado decirlo en el resumen, pero Harka ha tenido un... Eh... Recordemos que Harka en la sesión anterior tuvo un encuentro con... Eh... Eh... Una persona de su pasado. Que era la misma que... En la... En una de las primeras sesiones le había sacado una navaja. Jajaja. Jajaja. Así que... Normal. Yo también estaría así. Te iba a decir que me he dado cuenta, pero no sé si me voy a dar cuenta. Así que voy a tirar Percefio porque has sido un poco torpe. Vale. No, no me he dado cuenta. Perspicacia. Ah, sí. Perspicacia sería en este caso, sí. Bueno. Sí, yo creo que el... Es raro porque nosotros... O sea, el grupo en sí está todo el rato bla 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 y ahora está todo el mundo como muy callo. Bueno, pero Odriel es bastante perceptivo. Para otras... Algunas cosas no, pero para el tema emocional yo creo que es bastante perceptivo. ¿Dónde está perspicacia, no? Veo. Eh... La P. Joder, aquí, vale. No. No. Al menos me da la sensación de que... En este caso no. Es quien más suele hablar de emociones. Además, emociones ajenas. Sí, sí, por eso. De las suyas no. Es muy simple, pero a tener emociones tú. No, pero además eres competente en Inside. Sí. Pero no está muy bollante. Lo que pasa es que ha sacado un 3. Uh... Estás muy cansado, Odriel. Estás muy cansado y no... Sí, básicamente. Agua, está oscuro. Y no me pisco. Y supones que Harka también está cansada. Vale, pues el carro os deja en la puerta del... Sí, lo sacaría eso. Sí. Podrías achacarlo eso. Pues el carro os deja en la puerta del portal bostezante. Eh... Que está bastante apagado ya porque es bastante tarde. Están... Eh... Los típicos borrachos súper dormidos en la... En las mesas. Hay un... Hay uno de ellos peligrosamente dormido en el borde del pozo. Encima. Con la pierna colgando. Le voy a apartar. Le voy a... Le voy a... Le voy a empujar lejos del borde. Yo que iba a dar una patadita. Bueno, vale. Se alegra toda la noche. Edgy, Leorin. Que no, que no. Eh... Y podéis acceder a vuestros cuartos... Eh... Sin problema. Es probable que la cocina ya está cerrada. Pero bueno, habéis estado comiendo y picando la fiesta, así que... Yo... Antes de que... Antes de que Jarca... Se meta en el cuarto, la voy a... La voy a... No, no. De hecho, Jarca es lo que iba a decir. Que... Se va a pedir una cerveza y se va a sentar a jugar a un solitario ella sola. Con sus cartas marcadas. Haciéndose trampas al solitario. A sí misma. Guau. Es curioso porque Leorin hace a mago. Como voy a pedir algo en la barra. De que va Jarca y... 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 Pues sí. Bueno... De uno en uno. Me voy a sentar con Jarca. No, no, no. El... El corazón a corazón. Jarca... O sea... Te miro. ¿Estás... Bien? Hoy... Creo que no voy a ser una... Compañía... Súper interesante. Bueno, no he venido a... Que me entretengas. He venido a ver si estás bien. Ah... Todo mejor, la verdad. Quiero decir... Sé que no... A lo mejor no quieres hablar de... Esto ahora, pero... Dariel... Es un nombre que he oído en tu cabeza. Ah... Joder... Se me había olvidado eso. True. Y si no quieres... Y si no quieres hablar de ello, está bien. Pero si quieres... O necesitas ayuda... Ayuda... Estoy aquí. No sé, ¿qué quieres saber? Sea quien sea... Parece que... Se ha dejado baldada. Me ha dejado... Me ha dejado menos baldada... De lo que parece. Supongo que la fiesta... Y... Y... Todo eso... Pues... Me ha drenado de energía. Pero... No es la impresión que me ha dado cuando estaba en tu cabeza... Carca. Dariel es una persona que... Hace... Bastante que no veo y... Desde que he llegado a esta ciudad no hago más que encontrármela. Bueno... Me la he encontrado dos veces, pero... Si lo comparas con los... Seis, siete años anteriores... Pues... Es bastante. Sí... Entiendo que es complicado. Mató a mi padre adoptivo. Pero... Es una chica. No... No es culpa de ella. No sé muy bien cómo responder a eso. Ya. Ya. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué pasó? Si puedo preguntar. Pues... Pasó que... Como... Supongo que... Es evidente... Yo... No he tenido... La vida más... Legal. No... No he tenido un oficio demasiado... Ah... Aceptable... Éticamente... Y... Legalmente... Y... Digamos que... Me dedicaba con... A robar gente. A robar gente. No a robar gente. No nos dedicábamos a secuestrar a personas. Pero... Nos aprovechábamos de los viajeros que nos encontrábamos por el camino. Ah... A... Horn... Cuando aquello trataba con... Una banda de rufianes que hacían... Básicamente lo mismo. Y... Resultó que era mucho más fácil... Acompañar a... Yo que sé. Un grupo de aventureros. Un grupo de viajeros. Y... Llevarles... Guiarles... Hasta donde... Necesitaban ir... Y cuando menos se lo esperaban, les dábamos el palo y nos llevamos todas sus posesiones. Yo tenía 16 años, aunque estuve haciéndolo desde bastante joven. La gente... no puedo decir que Horn me utilizase como cebo, pero sí que era conveniente que yo estuviera allí, porque era una cría y la gente no espera que una cría les dé el palo. Me parece, no sé, que somos un grupo de mercaderes que estamos también viajando y esas cosas. Y Tariel y su compañía venían de las islas... los elfos solares. Ella es una elfa solar y ella estaba estudiando cosas, arqueología y temas de historia. Y ella también era la más joven de su grupo. Ella tenía cientos de años, pero éramos de la misma edad. Y... bueno, hablábamos y en los días que estuvimos juntas, pues nos llevábamos bastante bien. Y un día, pues, resultó que teníamos que robarles. Y yo sabía que iba a llegar ese día y dejé que pasara. Intenté que se marchase, pero no me creyó. Y, bueno, la cosa se puso un poco caótica y hubo muertos. Y... Ella lanzó rayos abrasadores y... Esto es de aquella vez. Y vi cómo mataba a Horm. Y ella vio que yo lo veía. Y fue bastante caótico, no sé muy bien qué pasó. Pero en algún momento desapareció en la oscuridad y... Y me quedé con, pues, lo que quedaba de nuestro grupo y con... Horm, muerto. Y... No lo lleva muy bien. Quiero decir, me tiró un jarro en la cabeza. Aunque, esta vez, cuando me la he encontrado he conseguido que... La conversación no acabase violentamente. Y... Bueno... Pues... Es bastante... Raro. Y está bastante cambiada, la verdad. ¿Y tú? ¿Yo? Ya no eres la persona que eras. Antes, con este hombre, Horm. Con tu padre. ¿Te dedicabas a robar a viajeros? Porque era lo que conocías. Porque era lo que... Te habían enseñado, entiendo. Ya, lo que pasa es que... No te he contado sobre los siguientes cinco años. En los que... Me dediqué a hacer... Básicamente lo mismo. Porque era lo que conocías, ¿o no? Ya. Sé... ¿Qué otra habilidad tenías? No sé por qué decía lo que hacía. ¿Y ahora? Ahora... Tienes un negocio que estás intentando cuidar. Más que cualquiera del resto del grupo. Ya, pero... Eso no... No cambia las cosas. Es decir... Fue muy tonto. ¿Vale? Pero... En algún momento... Pues... Éramos unas crías... Y... Supongo que... Nos... Pillamos la una de la otra o algo así. Y nos dimos un beso. Creo que fue su primer beso. Y... Y luego, pues... Pasó lo que pasó. Y... A su modo de ver... Soy... Una persona horrible. Y... La verdad es que no puedo decir que no sea verdad. Yo sí. No somos... El peor momento de nuestras vidas, Jarca. No eres lo peor que has hecho. Y... Que... Hace... ¿Cuánto? Siete años. Ocho años. No sé cuándo fue esto. Cuando eras una cría. Hicieras algo malo. No significa que ahora... Tengas que dejar que te... Tire jarrones a la cabeza. O que te dé navejazos. O que te insulte. Con Alia... Sobre todo... Cuando... No eres... Cuando... Bueno... Parece ser que hubo... Errores en las dos... En... En ambas partes, ¿no? Bueno, ella se estaba defendiendo. Ya. Eso no significa que tú no perdieras nada ahí. Ya, pero... Ella era... Buena. De verdad. Y tú lo eres ahora. No me hagas reír, Cornelia. Cuidas de nosotros, Jarca. Sí, cuido de... Vosotros, pero... Me has visto actuar. Ese no fue el peor momento de mi vida. No fue el momento más bajo. No es lo peor que he hecho. Engañar a alguien que... Resulta que se había enamorado de mí. No fue... Lo peor que he hecho. He hecho cosas peores. He matado gente. He matado por dinero. Aunque... No... Estrictamente. Pero sí. Y eso ha pasado hace unos días. Y... Soy la única de este grupo que... Está más que contenta de cortar cuellos y eso... Le... Facilita un poco la vida. Sé lo que estás intentando hacer. Pero no hace falta que me edulcores las cosas. Estoy intentando... Tener algo para no seguir... Siendo una vagabunda... Sin... Ningún sitio donde caerse muerta. Sin nadie... Que se preocupe por ella... De verdad. Pero eso no quiere decir que sea una persona buena. Una persona buena es... Odriel. Parca. Ya no tienes que intentarlo más. Ya lo has conseguido. Bueno... Permite que no me lo crea todavía. ¿Y cuándo te lo vas a creer? No lo sé. Nunca. ¿Cuándo se lo va a creer Leorin? Nunca. Odriel... Podría. Pero... No te lo vas a creer nunca porque... Porque ¿cuándo lo has tenido? ¿Cuándo has tenido una casa? ¿Un hogar que fuera tuyo? Cuando era pequeña, supongo. No era tuyo. Tenías a alguien que te cuidaba. Ahora estás cuidando de ti misma. Ahora... Ahora eres responsable de un negocio. De... De ti. De... De tus acciones. Y ti... Sabes que no es... Qué tipo de vida no quieres llevar. Dariel... Te sigue viendo como... Bueno... Como quien eras entonces. Y tú dejas que te vea como quien eras entonces. Y como la persona en la que te convertiste después. Bueno, le he dicho lo de la... Taberna. Está bien... Si quieres que... Vea en quien te estás convirtiendo. Pero ya no le debes nada. No lo sé. Supongo que hay una parte de mí misma que... Me gustaría poder volver al momento en el que... Justo el momento en el que todo se fue a la mierda para... Para hacer las cosas de otra manera y conservarla. ¿Quieres... Que pregunte por ahí donde se aloja? No, no. Prefiero que venga ella. Si quiere venir. Ya son... Dos veces que nos encontramos... De manera fortuita y... Supongo que no se lo tomaría bien si me acercase a ella. Lo único que... Con todo lo que está pasando... Lo de los drows y todo eso... Tengo un poco de... Miedo. Porque... Bueno, ella es una elfa. Una elfa solar, nada menos. Y por lo que he visto es importante. No sé por qué. Porque no ha querido decírmelo. Pero... Me da un poco de miedo que... Al menos podría intentar hacer unas averiguaciones. Ver si está bien situada. Si está salvo. Bien protegida. Podría preguntarle a... A Herbert Herbert. Si quieres hacerlo... Vale. Pero... ¿Y quieres que te lo diga? Si me responde. Deja que lo piense, ¿vale? Ahora mismo estoy intentando... Sentirme como la mierda. Y no me estás ayudando nada. Porque... No voy a dejar que mi amiga se crea sus propias mentiras. Estoy jugando al solitario. Con cartas marcadas. Ya. Es una cosa muy triste. Es una cosa muy triste. ¿Ves ese borracho que casi se queda al pozo y ya está inconsciente? Estoy bastante segura de que se ha meado los pantalones. Ahora mismo siente pena por ti. ¿Te das pena, Jarca? Es una idiota. Y tengo razón. Así que creo... Que en vez de... Quedarte aquí lamentándote porque... Una elfa que al parecer... Estaba más guapa que yo esta noche, según tu cerebro imbécil... Estaba leyendo la mente, Jarca. No recuerdo haberte comparado con ella. ¿No opina de ti bien? ¿Y sigue enfadada por algo que pasó hace un mogollón de tiempo? Bueno... Es comprensible. Va a vivir cientos de años. Que lo supere ya. Bueno, pero para los estándares del resto es bastante joven todavía. Confédeles o aunque sea. Como quieras. Por respeto a ti. En vez de quedarte aquí lamentándote... ¿Por qué no subes? ¿Te vas a dormir? Porque si no... Te vas a quedar aquí toda la noche... Jugando al solitario... Con cartas trucadas. ¿Qué vas a conseguir con eso? Nada. Darte pena. Sentirte peor. ¿Qué es lo que quieres ahora, verdad? No me caes nada bien. ¿Te lo he dicho alguna vez? Te sigo leyendo la mente. Y sé que es verdad. Te estoy leyendo la mente en estos momentos. No puedo. Me pongo a imaginarme... Te ha roto el amuleto. Está fuera de control. Me pongo a imaginarme... Yo qué sé. Cualquier cosa terrible. ¡Basta! Sé lo que estás haciendo y no va a funcionar. No puedo parar. La única solución es que te vayas a dormir. Vale. Voy a coger... Meto la mano en la... En la... En la... En la... En la jarra de cerveza. Y la mojo. Y le... Le chisco en la cara. ¡No! Y se la... Se la doy. Recojo las cartas. Y le digo... Eres insoportable. Y me voy. ¡Ja, ja, ja! Cuando se va a jarca... Pues nadie se va a quedar aquí bebiendo. Vale. Pues... ¿Los demás? ¿Qué habéis hecho? A lo mejor que ha estado abajo... Pues iba y de arriba. Claro. Basically. Yo... Quiero mirar... O sea... ¿Están Bonnie o tres cuerdas o algo? Por ahí. Sí, es más tarde, ¿no? No, es bastante tarde. No están. Vale. No... Estarán en la habitación de Bonnie. Sí, sí. Pero no voy a llamar a la habitación a estas horas. Pues... Me voy a ir a la habitación. A dormir. Ok. Ok. Pues todos a dormir, ¿no? Tizu también, entiendo. Sí, con él. Mañana tenemos cosas que hacer a la mañana. Odriel, Tizu y yo. Así que... Hay que dormir. ¿Qué teníamos? Ahora voy a tocarte a tu puerta. A recordártelo. Es que no me... No, no. Yo no me acuerdo. Odriel se acordará. El mapita que tenía Tizu en el bolsillo. Ah, es verdad. Cierto, cierto. Sí. Sí. Mapachi. Mapachi. Vale. Pues... Os vais a dormir. Como esto es ficción, ya es al día siguiente. Así que... ¿Qué planes tenéis para hoy? Y yo le digo a Tizu, ¿vamos a ir a la cosa esa? Callejón, sí. Llamo a Odriel. ¿O quieres que lo llamamos solo tú y yo? No, es bien. Sí. Si hay algo que robar, va a tocar... Bueno, igual Odriel no quiere... No, Odriel se roba o no va a querer repartir. Es perfecto. Voy a llamarle. Es el compañero imperfecto. Tiene un mazo y no quiere nadar. Le toco la puerta. Odriel. Lebrin, pasa, pasa. Y lo, 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 entras, bueno, si entras, te lo vas a ver que está limpiando la pechera, o sea, la parte de arriba del... Nunca te he visto sin eso puesto. Es que me gusta normalmente como encerarla y dejarla brillante antes... Enfrozarla. Brillante. Brillante. Por la mañana. Pero podéis pasar, ya me he duchado, ya estoy casi listo, ¿eh? Sí. Tiene el pelo todavía ligeramente húmedo. Tiene el pelo todavía ligeramente húmedo. Supongo que... Me avisas por el mapa. Sí. Supones bien. Que vamos a sumarnos. A ver... ¿Qué hay? Y supongo que ir de día igual es buena idea, así para variar. Me preocupa que quieran aprovecharse de Tizu. Hay gente que hace cosas muy raras con los Kenku. Sí. Sí, lo sabrá él. Pero bueno. Pa' eso te vienes con tu mazo gigante, para que nadie se aproveche de Tizu. Claro. ¿Alguna idea de quién le ha podido... Mira a Tizu. Tizu. No, ni idea, no. Recordemos que el papel del que hablan... El papel del que hablan es un papel que Tizu encontró en... En Serropa cuando le hicieron bañarse. Que era un papel con... Que eso tenía un dibujo, un dibujo de... Como un pequeño mapita. Que estaba señalado con una X. Coincidía con el distrito del puerto. Y que una flecha... Unía a la X con un dibujo bastante infantil de... De un Kenku. Puede seguir, era por hacer el... Pues sí. Nada. Que allá nos vamos. Pa' que vamos a darle vueltas. Vale. Me voy colocando y tal. Eh... ¿Tenéis alguna idea? De... Quiero decir... ¿Debería ir él solo? ¿Nos presentamos los tres? ¿Observamos desde lejos? No tenemos... No tenemos idea. Y no tenemos plan. No, yo... Yo solo chill. Vale. Y entonces Leorin y yo... Observamos para que no te pase nada. Escondidos. Escondidos. Vale. Creo que... Yo ya estoy. Vale. Pues vamos... Vamos allá. Así... Luego venimos a tiempo de tomarnos la cerveza del... De media mañana. Vale. Vale. Entonces... ¿Vais vosotros tres al distrito del puerto? Sí. Ok. Correcto. ¿Jarka y Cornelia? ¿Qué plan tenéis? Pues lo primero que voy a hacer va a ser mandar dos mensajes a lo largo de la mañana. El primero es a Mir. Le voy a mandar una cesta de fruta con una disculpa por haber sido maleducada con él. Bien. Bien. Y el segundo a... Sí, 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 sí. Herbert Herbert. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le voy a decir? Eh... Queridísima señora Herbert Herbert Herbert. Le escribo para... En primer lugar... Eh... Saber qué tal se encuentra. Y en segundo lugar preguntar por... Por una reciente llegada a Aguas Profundas... Una mujer, una elfa solar... Eh... Que responde al nombre de Tariel... Y... Que procede de... Las islas de los elfos solares... Que tendrán un nombre... Y Cornelia lo sabrá... Así que lo escribo... En lugar de las islas de los elfos solares... Las islas Moonsaes... Creo que son... Las Moonsaen... Eso es lo que pongo... Creo que es las Moonsaen... Sí... Moonsaen... Creo que es Moonsaen... Pues eso... Eso es lo que pongo... Eh... Me parece que tenemos... Una... Conocida en común... Y me gustaría... Saber dónde se aloja... Para poder intercambiar impresiones... Tengo entendido que estuvo usted en... La fiesta de... La señora... Aventry... Me hubiera podido... Me hubiera gustado poder coincidir con usted... Eh... Espero poder verla pronto... Y tener noticias suyas... Con gran afecto... Y deseándole lo mejor, querida... Sí, 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 sí... Lady Agapimu... Esto me recuerda que nadie le dijo a Cornelia... Que estaba ahí... Eh... Nadie me lo dijo... Y cuando se entere... Y no lo sabe... Pero de momento... Nadie me lo dijo... No se me ha olvidado... Soy muy fan... O sea... Juro que pensé que se lo iba a decir Harca... Juro que pensé que se lo iba a decir Harca... Juro que pensé que se iba a decir Harca... Pero... No pasó... Harca... Tenía cosas mejores en las que pensar... Bueno... No mejores... Porque no hay nada mejor que sí, sí, sí... Pero... No... Que nadie me dijo que estaba ahí Emily Thunder... Ah... Emily Thunder... Vale, vale... Sí, sí, sí... Nadie me lo dijo... A día de ahí... O sea... Cornelia sigue sin saberlo... Sí... Harca... A ver... Harca... Eh... En algún momento os lo dirá... En plan... Que estuve con Emily Thunder... Y iba a morir... No... Ve haciéndote un personaje nuevo... Por si acaso... Sí, por favor... Perfumo un poquito la... La carta... Y la mando por mensajero... Y procuro que sea un mensajero bien vestido... Vale... ¿Cuánto me cuesta el cesto de fruta y todo esto? Eh... El cesto de fruta... Te cuesta una moneda de cobre... Y... El mensajero... Espera... Son dos mensajeros... O es... Uno que... Para... Las dos cosas... No, no... Dos mensajeros... Quiero decir... Que... Una moneda de cobre por una cesta de fruta... Me parece... Sí, a ver... Lo estamos regalando... Eso es... Me parece un poquito más... Algo un poquito más elegante... Vale... Pues... Una moneda de plata... Tienes una moneda de plata... Huele... Huele un poco mal... Vale... Perdón... Todavía... No... Tengo totalmente controlado... El sistema monetario... De Dungeons & Dragons... No sé cuánto valen las cosas... Vale... Pues... Eh... Una moneda de plata... Por la... Cesta... Y los mensajeros... Y los mensajeros... Pues... Otras... Dos monedas de plata por cada uno... Vale... Eh... Harga... Harga va a remolenear... Y... Se va a despertar un poco tarde... Y después... Eh... Va a intentar coordinar... La inauguración... Eh... Se va a ir a... Al caballo de Sune... Y... Va a... Intentar... Preparar una... Lista de... Posibles invitados... Y... Va a intentar... Coordinarse... Con el templo de Sune... Y tal... Porque... Lo que quiere es... Inaugurar... Ese... Ese local... Asap... Y mientras está trabajando en eso... No está pensando en... Sus movidas... Vale... Los... Los niños... Eh... Los piastres... Te dejan... Trabajar lo justo... Porque están... Correteando todo el tiempo... Alrededor tuyo... Te piden... Chucherías... Y... Pero bueno... Parece que están bien... Y parece que siguen durmiendo... En la del piso superior... Que les habéis dejado... Y con... Ahí se han puesto sus mantitas... Y sus cosas... Si me... Si me tocan mucho los... Cojones... Que... Es posible que lo hagan... Si... Eh... Voy a pegar un pisotero en el suelo... Y me voy a levantar... Con... Con los ojos encendidos... Y el... El pelo llameante... En plan... Me cago en la leche... Estos niños... Para que vayan... Gritan... Gritan... Los tres a la vez... Y salen... Salen corriendo... Eh... Afuera de la casa... Te dejan trabajar... Tranquila... Muy bien... Útil... Vale... Pues... Adrián, Leor y Nitizu... Eh... Os vais sin avisar... Supongo que habéis avisado, ¿no? Antes... O... Esto es como... En Changeling... La gente se va... Y no dice nada a nadie... No sé... ¿A qué vamos a decirle? ¿A quién le tengo que decir yo? A ver... Un segundo... Un segundo... Yo antes de salir... Yo antes de salir... Me acerco... Y pido comida para llevar... Porque yo... El desayuno... Es clave... Y no tanto por mí... Que a mí me da igual... Desayuno era una alcacha... Inteligencia... Pero a esta gente... Les pido el desayuno... Para llevar... Que lo es... ¿Ves cómo es? El componen perfecto... Hay que ver... Es la mamá... Es la mamá... Es la mamá del grupo... Mamadriel... 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 Sí... Si preguntan... Les diré que os habéis marchado... Gracias... Eh... Que volvemos luego... Seguramente para... La cerveza... Antes de comer... Exacto... A ver... Volved cuando queráis... Quiero decir... No soy vuestro padre... Exacto... Vámonos... ¿Qué te debo... Del desayuno? ¿Queréis dejar de preguntarme... Cuánto valen las cosas? Eh... No lo sé... Eh... Tírale... Tírale cinco cobres y ya... Tres monedas de cobre... Tres monedas de cobre... Ya está... Quitaos... Dinero de la ficha... Vale... Malditos consumistas... Es que no podéis vivir del aire... Es que se me has agarrado... Como te hice yo... Hombre ya... Mira... Me voy a hacer un listado... O voy a buscar un listado... Desde que me compré porros... No me he gastado dinero... La economía... Te tienes que hacer una lista de... Sí... Si tienes de primera necesidad... ¿Sabes dónde es la lista? En el manual del master... Eso que no encuentro... La... La clave es decir un número con confianza... Sí... Sí... Cinco cobres... Ya está... Ya está... Cinco monedas de euro... Y se preguntan que por qué cambia el precio... Es como... Ah... El mercado... El mercado oscila... Vale... El mercado amigo... El mercado amigo... Importante... Que Lorin antes de marcharse... Con un poco de miedo... Porque la piedra esa que habla... Le sigue pareciendo... Tochunga... Me la he metido en el bolsillo... En plan... No vaya a ser... Que suene... Y alguien lo oiga... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Así que me la voy a meter en el bolsillo... Pues si acaso... Con un poco de asco... En plan la cosa... Está... ¿Por qué siempre acabas con... Con piedras... Con esa piedra... Parlando... Una piedra que te habla... No, la piedra de la virgen no hablaba... No hablaba... A ti sí... Solo era... Divina... Pero se me meto a la piedra... Así como... A la vez siempre... Piedras... Págicas... Y entonces ya sí... Nos podemos ir... Por si acaso... Es que no vaya a ser que suene... ¡Qué vergüenza! No, no... Vale, pues... Yo os doy... Vuestro desayuno... Que será... Pues... Un bocadillo... Mantequilla... Sí... ¡Oh! ¡Muchas gracias! No te cabe más mantequilla ya... ¿Por qué? En los bolsillos... Odrio... Puedo preguntarte... ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque... Nos invitas a comida... A bebida... O sea... Cornelia... Porque es que... Le encanta gastar dinero... No pregunte... Cornelia... Cuando gasta dinero... Es cuando más feliz está en el mundo... Y le brillan así los ojos... No pregunte... No pregunte... Cornelia... Se empieza a llamar por la ventana... Al oír su nombre... Tenéis que iros ya... Estamos saliendo... Estamos saliendo... Estamos gritando... Cornelia... ¿Por qué? Odriel... Vida mía... ¿Por qué? Ah... No sé... Porque... Seguro que es porque... Seguro que no es... Porque... No... Me estoy... Me haces mucha gracia, Odriel... Gracias... Yo me como este bocata, eh... Pero me lo como pensando... ¿Qué busca Odriel de mí? Odriel se queda como... No sé... El desayuno es importante... Yo Odriel... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Pero... ¿Has estado dormido con Hark? Pero yo pensaba que a Harka... Mmm... Bueno... Igual también le van los tíos... Pero me había dado otra vibra... No sé... ¿Qué son estas calumnias? No sé... Es lo que intenta preguntarte Tizo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Habéis follado? Es lo que intenta preguntarte Tizo... No... No... Follar no... A contarnos de... De dormir... Juntos... Ah... Aburrido... Qué aburrido... Vamos... Vamos... ¿Por qué iba a querer follar con Harka? ¿Por qué me vas a querer follar con Harka? Odriel... ¿No tienes ojos? Ni conmigo ni con Harka... O sea... ¿Perdona? Ah... Ah... Vale... Perdón... Perdón... Me estoy confundiendo yo... Te acostan los tíos solo... Vale... No... Perdón... Fallo mío... Fallo mío... No sé... Sois muy guapas... Y muy atractivas... Pero... El problema es que no quieres acostarte conmigo o con Harka... Yo no entiendo... No sé... No quieres acostarte con Tizo... Es un pájaro... Pero... Uy... Es guapo... Es el campo de los Kenkus, creo... Vamos... Me parece un pájaro un poquito... Tiene las plumas bastante brillantes... Normalmente... Vale... Le van las palmas... Brillante... Brillante... Es mantequilla... O sea... A ver... Siempre mantequilla... A Tizo... Ahora me imagino a Tizo... Cogiendo la barra de mantequilla... Así... Encima de las plumas... Se se va a durar todas las noches... Bueno... A Tizo se le bañó ayer... Sí... Se le bañó... No, pero ya está... Ya está hecho mierda, eh... Ay, Odril... No te entiendo, de verdad... No te entiendo... No entiendo tus gustos... Entonces... ¿Qué te va? Aparte de los pájaros... No sé... Es que sois mis amigas... ¿Ah, sí? Somos... No sé... Me dijiste tú que éramos amigos... No me lo dijiste... ¿No? ¿Yo dije eso? Sí, entonces lo sabemos... ¿A ti te parece bien? Es que esto hay que lo tiro con los amigos últimamente... Joder... Bueno... No sé si... Supongo que... Algo de amistad sí que tenemos... Aunque... No lo haya dicho él... Pero ya... Amigo Chi... Ya está... Todos amiguitos... No sé... Qué bien... Soy tu amigo... Ya está... Chi... Amigo Chi... Qué bonito... Qué bonito... Mira ya... Se me cae una... Se me cae una lagrimida... Por aquí... En plan... Qué belleza... Bueno... Qué bonito... Odriel... Odriel... Me eres... Un... Un misterio... No sé... Es que si me quisiese acostar con alguien... Lo haría... Y si quisiese una relación con alguien... No sería como un amigo... Sería raro... A ver... Odriel... Yo no he tenido nunca la relación... Así que a mí no me mires... Si te dices que es raro... Será raro... Pero mira que a mí me parecía lógico... Salir con alguien que... En plan... Ya te caía bien de antes... Sí... Sí... Claro... Que te cae bien... Sí... Pero... No estamos teniendo... Citas... Ni... Un cortejo... Ni... Vale... Yo creo que simplemente... Hablamos una lengua del cortejo distinta... Porque a mí que alguien me compre... Sería un escortejar... Entonces... Yo es... Ahí es mi culpa... Que yo me he leado... Pero que ya te digo... Que yo te guardo el sitio en la cola... O sea... Que no te apures... Aunque tiene cola... Vale... Te estoy vacilando, Adriel... Venga... Vamos... Vamos ya... Hacia el callejón... Que... Que es que es tan fácil vacilarte... Que me quedo aquí toda la mañana... Me quedo aquí toda la mañana... Y me divierto mucho... Pero tenemos cosas que hacer... Vale... Acepto... Pobre... No puedo, tío... No puedo, tío... Vamos... Vamos para allá... Vale... Vale... No vamos nunca... Antes... De llegar... O sea... A... A cien metros de llegar... Antes de llegar... A cien metros o así... Les paro... Espera... Aquí... Aquí nos separamos... No... Aquí espera... Nosotros... Eh... Sí... Pero... Antes cosa... Vale... ¿Qué quieres? Eh... Tu... Tu cosa... Tu... Tu pelito... Pelito del ojo... Un pelito del ojo... Una pestaña... Sí... ¿Quieres una pestaña de Odriel? Y otra tu... Sí... ¿Para qué? Tu caso... ¿No pueden ser dos de Odriel? No... ¡Vamos! No... Vale... Vale... ¿Qué hago? Me restriego fuerte... A ver si se suelta una... Le hago el... ¡Au! ¡Au! ¡Huele mucho, tío! ¡Perdón! ¡Esto es incómodo! Perdón... Toma, Tizu... Gracias... Creo que... No tengo sangre... ¿Sangre, no? No, hombre... No tienes sangre... Tizu saca su... Su bolsa de basura habitual... Y empieza a echártela un poco por encima... ¿Qué haces? Y al rato Odriel desaparece... ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Qué estás haciendo? Para ahora mismo... No, no... Dame esa bosta... Yo supongo que estoy normal, ¿no? Ahora tú... Leoril... Tú... Tú... Hacia Kenku... Él sigue ahí... ¿Qué pasa? Se supone que... Que ese es invisible... ¿Cómo que se...? ¿Me veo? ¿A mí Mipo? Si me miro... ¡Mierda! 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 Calma... Calma... Esto es para Chi... Al rato pasa... Chi... 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 Pero... Pero esto es útil... Me parece guay... Chi... Voy a venir conmigo... Chi... Yo solo... Sí... Pues yo me quedo aquí... Que yo no voy a echarme... No, no, no... Te lo he hecho... ¿Y soy invisible? Sí... Pero tengo un abrazo... ¡Sí! Lo único que tengo es mi cara... ¡Y no haces esto! ¡Ya nadie me ve! Sí, ahora... Leoril... Agárrate a mí... Que no quiero perderte... Porque no te veo... ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora! 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 Te estoy regolando... No, 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 no... Empieza a tantear... A ver si te... A ver si te... A ver si te... Vale... Empieza a tantear... A ver si te toco... Sí, sí... Vale... 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 Te cojo de la mano... No te sueltes... Ay, por Dios... Seguro que no estás llegando... Es que si no, no te veo... Vale... Ya... Vale... Mira... Me resisto... Vamos... Dios... Vale... 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 Pues... Eh... El distrito del puerto... Sí, igual... Que la última vez que estuvisteis ahí... Igual... Ese... Ese olor es... Es inconfundible... Es inconfundible siempre... Esta vez venís de mañana... Eh... De hecho... Eh... De camino... Veis amanecer entre las... Entre las edificaciones... Veis como el sol... Se levanta... Como... Eh... Los grifos... Comienzan su... Turno de mañana... Sobrevolando... Los gentes de... De grifos... Sobrevolando la ciudad... Eh... Y... Como empiezan a abrirse los... Los negocios... Poco a poco... Los almacenes... Cuando llegáis al... Después de hacer... La... Después de que Tizu haga su... Energía de Genku... Y os... Vuelven visibles... Terrible... Dos... Másica... Eh... Tizu utiliza el mapa... Para terminar de llegar al... Al sitio marcado con una X... En el sitio misterioso... Y... Veis que es... Un almacén... Eh... Bastante... Por fuera bastante... Ruinoso... O sea... Están todas las paredes y demás... Pero no está abierto... Mmm... La pared está bastante desconchada... Está la puerta llena de polvo... Las ventanas llenas de polvo... Parece que hace tiempo que no se usa... Y en la parte superior... Eh... Escucháis bastantes palomas... Eh... Ululando... Mmm... Tiene que sonar la piedra del bolsillo... Piensa Leory... Estos muertos... Mmm... ¿Y ahora qué? Hablo bajito... Esperar... Cinco minutos... Esperar... Vale... Te suelan las manos Leory... ¿Y qué? Que te suelan las manos... Ya... Pues estoy muy nerviosa... ¿Qué le hace? Es que a ver... Es que a ver... Como soy yo tan fuerte ahora mismo... En plan... Habéis pasado... A Harga acaba de hacer su chup... Y ha subido un minuto de personas que me gustan... O sea... Y Leory para ser una ladrona... No tiene nada de sigilo, tío... Jajaja... Estoy muy nerviosa... Tienes problemas con Harga... Harga no te cae bien... No, no me cae bien... Ni yo a ella menos... Pensaba que erais amigas... No, Odriel... Nos somos amigas... Es que Odriel no se va a poner a hablar de esto ahora... Mientras... Ni siquiera la veo... Unless... Para que sea aún más graciosa la escena... Jajaja... Yo... Yo no me pongo... Estoy... A explicarla... A explicarle a Odriel... Que... Que no... Que... A ver si vive... En qué mundo vive... Si es que vive en el Winter... No tiene ojos... En la cara... Para darse cuenta... De que Harga y yo no nos llevamos bien... Desde el día... Uno y medio... Jajaja... Pero... ¿Habéis estado de acuerdo? Una vez... Y habéis logrado más juntas... O sea... Odriel... Y también me follo a gente que me cae mal... ¿Y qué? ¿Por qué te follas a gente que te cae mal? ¿Eso es raro? Es ese tipo de persona... Porque... Tengo... No soy ese tipo de persona... Exacto... Hay una voz en mi cabeza que me ha dicho que soy ese tipo de... Soy ese tipo de persona... Sí... Pero... ¿Por qué no te follas a gente que te cae bien? Que intento follarme a gente que me cae bien... A gente que me cae bien... También... Y... ¿Entonces has follado con Harga? No... ¿Te has follado con Harga? No sé... Te cae mal... No... A ver... Que me caiga mal... ¿Qué significa que tengo que follar con esa persona, Odriel? A veces... A veces... A veces... A veces... Pero... No tiene nada que ver con esto... Luego... Hay mucha gente que me cae mal... Que yo me he follado... Me voy a follar... Sinceramente... Leoring... Eres muy difícil de entender... Muy difícil de hacer entender... A ver... No... Yo lo veo fácil... Cuando alguien te cae bien... Pues... Sí... Es probable... Que te acuestes con esa persona... Cuando alguien te cae mal... Pues... Yo te caigo bien... Sí... Entonces ves... Ahora yo... Pues ya está... Es más probable... Que me acuestes contigo... Que me acuestes con alguien... Que me cae mal... Supongo... Supongo... Es que esto es... El Kenku... Ahí parado... Y... 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 Ya has intentado hablar con esta cabeza, ¿no? Les da igual... Estoy desesperado... El pobre Kenku... Pues de qué va a hacer... De que tienes problemas con ella... De que no te llevas bien... A ver... A ver... ¿Por qué va a querer hablar conmigo de eso? ¿Y por qué va a querer hablar con Harka de eso? Tanta Harka... A Harka... Ya está... Ya está... Ya está... Bueno... No... No se calla... Dijo... Cállate... ¿Qué? No he oído nada de esto... Dijo... Dijo... No se calla... Dijo... cállate... Está así... Tona volada... Venga, vale... Luego hablamos... Es que desde que le enseñé a la yegua... Dijo va aprendiendo... ¿Puedes echar percepción? A ver si hay alguien más... Aquí... Si... Puedes echar percepción... Por favor... Susurros demasiado parecidos a tu alrededor? Por favor... Oye... ¡Pero no tienes polla conmigo! ¡No tienes polla a Harka! ¡Pero no 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 tienes polla a Harka! No, no tienes polla... Ay Dios mío... Las shipping charts... Están ahí... Eh... Tira percepción Tizo cuando puedas... Perdón... Luego hablamos... Y luego te explico... Sí... Se ha tirado... A todo esto estamos agarrados de la mano también... Para no soltarnos... Sí... También... Best Friends Forever... No me ha tirado uno, tengo la ficha abierta y no me lo tiró. No cariño, no está tirando, no sé ya quién se tira aquí. No, no te has tirado nada. Perdón. No, no he tirado. He cerrado la ficha, vuelve a ver el cariño. No, no, aquí hay internet, si la gente nos ve y nos oye, ¿no? Ah, sí, es verdad. Ahora sí. Sí, 18. Vale. Tizu, ¿ves algo de movimiento detrás de una de las ventanas que están llenas de polvo? Pues unas ventanas de estas que tienen unas rejas de hierro por encima, que dejan muy poco espacio, de hecho no se puede pasar. Ni tú podrías pasar a pesar de ser pequeño. Ves algo de movimiento, pero no puedes distinguir nada, porque está demasiado llena de mierda. Tizu se acerca a la mierda, se zambulle en ella si hace falta. Hombre, no puedes zambullarte porque es una ventana, pero... Pero hace así, con la roña de la ventana. Bueno, se asoma a la ventana, a ver si ve a la figura esta. La cabeza del pollo, de mitad del pollo. Ves una sombra que se esconde rápidamente. Digo, hola. No te contestan. Está por fuera del callejón, entiendo. O sea, por fuera de donde estamos ahora mismo. ¿Cómo por fuera? Será por dentro del edificio. Está al otro lado de la ventana. Está al otro lado de la ventana, dentro del edificio. Sí. ¿Hay alguna manera de entrar? Te abro la ventana. Tienes una puerta. No llegas. Bueno, pues voy a la puerta y tiro el picaporte. La puerta está cerrada, pero el picaporte, cuando tiras del picaporte y al hacer ruido, ves que una bandejita de madera se abre rápidamente y se asoma un ojo que se parece mucho al tuyo. Pues la blanca en que le digo, hola. Hola. Me han enviado aquí. Se han enviado el papelico. Y se lo enseguida. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que la bandejita se vuelve a cerrar y escuchas un montón de ruido detrás. Metálico, de por ahí. Tengan un montón de encerraduras. La puerta se abre, pero solo un poquito. Y sale una Kenku. O sea, tú identificas, a ti te resulta fácil identificar las diferencias entre... Kenkus hembras y Kenkus machos. Leorin y Odriel no tienen ni idea, ¿vale? Y la aprieto en la mano Odriel para... Porque son muy parecidos entre sí. Vale. Y ves a una Kenku. Que sale, que mira. Y te dice... Enséñame el papel. Más de cerca. Coge el papel. Vuelve a cerrar la puerta y escuchas cuchicheos al otro lado. Vuelven a abrir. Y te dice, pasa. Pasa. Acércate, acércate, acércate. Entro... Entro despacito para que la puerta esté abierta suficiente tiempo como para que pasen... Leorin y Odriel tirad destreza. Oh, me voy a comer a Odriel. Verás. Odriel con el menos uno. Tiene un menos uno, ¿no, Odriel? Sí. Ah, destreza, ¿no? ¿Has dicho? Sí. ¡Ay, Dios! Yo he visto uno. ¿Qué ha sacado, Odriel? Un tres. Vale, pues... Leorin, tú te deslizas justo detrás de Tizu, te pegas un montón de a él. De hecho, Tizu, tú notas la presencia de alguien detrás tuyo. Y Odriel, justo cuando vas a entrar, la Kenku cierra la puerta contra tu... La mano de Leorin se me escapa. Y ves que... Que no puedo cerrarla, está confusa, y la vuelve a cerrar, y la vuelve a cerrar, y la vuelve a cerrar. Es el calor, la madera se infla, a veces pacha en verano. Unas cuantas veces dicen... Ay, Jopé, no puedo cerrar. Y cierra, y cierra, y cierra un montón de veces y estás ahí en medio. Te ayudo, te ayudo. Tiro, tiro del gajo, se te quita tonto. Vale, y Odriel consigue entrar finalmente, y cierra la puerta. Se suena a clon, 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 clon. ¿Sabes? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Fue con la armadura, el martillo, es que, es que... Clon, clon. Verano, madera se infla, y la puerta no pasa, a veces pacha. Estaba perfectamente hace un rato, pero bueno. Tengo mantequilla, si quieres. Vengas. ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! Y ves que cuando dices eso, cuando dices que tienes mantequilla, salen un montón de kenkus pequeños, plan, kenkus niños, infantiles, que corren donde a ti, y dicen, ¡Mantequilla, mantequilla, mantequilla! Salen de detrás de las cajas. ¡Sí, son pequeños, tíos pequeños! ¡Sí, son pequeños! ¡Andriel, son muy monos! ¡Andriel! ¡Es que qué monos! ¡Son muy feos, mantequilla! y además serán sin plumas de esos feos son muy feos me encantan esos pollos tío tío Odilel va a taparte la boca hay un momento que me quedas así nadie me ve pero me llevo las manos al corazón mantequilla 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 para todo mantequilla ¿les das la mantequilla? sí vale, en cuanto se las das se retiran a pelearse por ella entre todos y la Kenku te conduce hacia el fondo del almacén donde hay una sección que está separada con tela de hecho empiezas a oler como incienso cosas aromáticas y hay como luces de vela parece estar bastante decorado y te abre la te abre la cortina y dentro sentado en un pequeño trono a medida ves un Kenku anciano al que le faltan algunas plumas que tiene como un bastón y tiene cuentas y decoraciones enganchadas al plumaje Tizu te dice el Kenku que está sentado está hablando en común en Kenku está hablando en Kenku o sea, tú te entiendes perfectamente con él te he hecho llamar y has venido tal es mi poder si estarás sorprendido la traducción automática la traducción automática de Leonin es que Leonin si no nos entera te he hecho llamar Tizu sí porque nosotros problema entiendo problema que conoces entiendo Kenku's bebé desapareciendo está llevando los pollos pequeños entiendo ¿y quién quién se los quién roba los huevos ricos ¿quién roba los huevos? entiendo hemos investigado sabemos qué pasó antes sabemos cosas sabemos cosas tuyas Tizu tú los Kenku saben todo tío lo saben todo de ti yo no sé mucho de vosotros pero Tizu no tiene ni puta idea de nada de nada tío de nada si queréis me callo seguid 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 investigaciones nos dieron pistas Kenku's desaparecidos en otra ciudad tú Tizu tú ser salvado y estar trabajando con gente desplomada ¿cuál es el hombre? sí, es cierto necesitar tu ayuda creemos bebés pollito secuestrados por misma gente ahora en aguas profundas no sé cuáles son de pollo y saber dónde están pollitos ahora no saber y saber qué desplomados robar pollitos no saber saber relación con tu secuestrador pero esta ciudad aquí ahora esta ciudad vale yo prometo buscar pollito ¿encuentra los pollitos Tizu? sí sí gracias le hago una reverencia al anciano y después me voy despacito espera Tizu sí una ofrenda no no hace falta te da un saquito lo lo cojo como con con su reverencia ahora poder marchar ve antes de irme vuelvo donde los niños y vacío todos mis bolsillos de mantequilla 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 y ya así que y ya así que me voy a la puerta vale te abren volver a tirar sigilo diría el leorio digo sigilo no destreza destreza ok allá vamos buah he pifiado he pifiado porque es que me tienen los pollos feos loca loca no puedo dejar de mirarlos yo 16 y yo y yo pifiado uno 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 más cinco que son seis vale 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 tizu tú entiendo que ibas a salir ¿verdad? sabes lo que he entendido pero voy a intentar hacer el paripe para atascar la puerta otra vez y quedarme uy espera sí toma mantequilla nota no sé y quedarme en el marco todo el tiempo que pueda vale leor y nati te están intentando cerrar otra vez dicen puerta maldita puerta pum 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 que huele me cago en sus ojos muertos sus pollos hace una tira de salvación de constitución por favor constitución sería para golpes también ¿no? por ejemplo si te cae una piedra encima solo nueve bueno eso sería salvación de destreza pero no a ver quiere decir yo entiendo como que odriel va con una armadura y pues no entonces a ti te pega la tía en la cara vale ¿qué ha sacado? el brazo o lo que fuere que ha sacado nueve nueve vale te comes dos puntos de daño y te queda te llevas muchos bastantes moratones en el hombro de los brazos yo estoy intentando no gritar no cagarme en los pollos bueno entre ti y adriel conseguís sacarla de la puerta y y se cierra detrás vuestro volvéis a escuchar el sonido de todas las cerraduras metálicas cerrarse puedo decir yo en alto que estoy hasta el coño espérate un segundo nos apartamos dos metros y grita igual un poco más vamos rápido porque me duele un pechón andamos hasta el final del callejón ahora ya ya he probado el tatuaje más que es el que le tengo dios no deberías perdona tengo muy buen gusto vale pues bueno ha sido ha sido alejado un poquito bueno me parece curioso se puede hacer la invisibilidad ¿no? a voluntad imagina no lo sé que viene en el hechizo en el hechizo que has hecho seguro que viene bueno y si no cuando recibe a ver realmente cuando reciben daño se va la invisibilidad eso tenías que haberme lo dicho antes no había caído dice que es cuando atacas o cuando lanzas un hechizo cuando lanzas un hechizo ah o sea que recibir daño vale si si te ceñas las reglas al pie de letra en teoría no vale no he dicho nada me duele bueno bueno quítame esta mierda no no estoy mejor cuando beba estoy mejor volvemos a casa ching se dice ¿qué vas a hacer con todo este rollo tío? buscar pollito ¿cómo vamos a buscar a los pollos? bueno o sea que decir yo a todo que estaba buscando los pollos pero cornellia cornellia conoce gente rica ching podemos ayudarte ya te dije en su momento que te iba a ayudar a encontrar a la persona que te capturó y parece que estás relacionado ¿no? ¿has contado esa historia tío? sí sí yo sí hablamos de matar niñas ching pero sin matarla tío por favor bueno solo matar un poco no entiendo la sensación de venganza y el querer buscar la justicia pero matar no suele ser la solución a ver la echamos a los kenkus y que el pollo viejo desqueda ya veremos bueno bueno me duele a mucho podemos ir a beber es muy temprano y ya son como las las once bueno vamos vamos al post como como está tizu mira tizu en plan le echo el ojo ¿cómo se ha quedado de esto? a la boca está triste de esta pensación ¿estás bien tizu? sí gente mala siempre sí es cojonuda gente peor que nosotros en el mundo como para secuestrar pollos pequeños a mí no me parezcáis malos porque ibais a ser malos vosotros no nosotros no gente sí nosotros un poco también pero gente gente sin pluma ching gente mala oye perdona bueno sí es verdad es verdad sí es curioso porque antes robabais y los desplumabais entonces la gente sin pluma esa es la gente la que robabais vamos solo robar a gente mala ching bueno eso está bastante bien sí y toda gente mala así que todo mundo roba ching no no a ver intentar establecer un vínculo de justicia cuando no tienes otra forma de ganarte la vida me parece bien pero no no todo el mundo es malo no todo el mundo es malo a su manera y bueno a su manera supongo esa es una mejor respuesta gente sin pluma de mala con Kenku ching leorin no ha sido mala contigo leorin de Kenku pero leorin no tiene plumas ching sin tener ¿te refieres a tatuaje que te enseñó de él? ching es un poco trampa pero es verdad quiere un poder un poder plumas y querer ¿tienes tatuaje? eso de él no no tengo tatuaje aburrido la verdad la verdad es que nunca había planteado hacerme uno pero no es algo que me desagrade hay algunos que son hay algunos que son muy bonitos pueden ser auténticas obras de hambre ¿verdad? en fin Tizu ¿quieres que te dejemos a tu bola un rato? no yo bien ¿tú bien? ¿segura? sí pues vamos a volver a 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 me está atacando un bicho perdón pues volvemos vale pues para cuando volvéis ya es media mañana a a Cornelia y a a Jaerka os han avisado o sea ya os había dicho que se habían ido no se había dicho nada de por qué ni nada Cornelia yo entiendo que sigues en el mismo sigues todavía en el portal o te hayas ido con Jaerka probablemente me haya ido con bueno si Jaerka parecía de humor para compañía y quería ayuda me haya he ido con me haya ido con ella a ay ayudarla que al fin y al cabo pues trabajo de más de una persona y vosotros no habéis dejado nota y Cornelia tiene experiencia en organización de eventos vosotros no habéis dejado nota yo le dejo el recado a Durnan y le digo bueno, si vienen a preguntar por mí estamos en ese sitio vale, decide, acordaos de esas cosas os lo perdono todo lo que es labor física es para Jarca bueno, a ver, eh o sea, Jarca no es fuerte Jarca es ágil vamos a, bueno vale, un sirviente invisible oh de verdad, lo tengo que hacer en esta taberna de verdad, eh si es de pintar, o sea, si es de barrer y decidir que muebles tiramos y todo eso, eso lo puedo hacer pero bueno, si quieres hacer un sirviente invisible que nos ayude pues oye pero puedo empezar a cuadrar a pensar fechas a pensar en un menú con los con los con el personal a ayudar a Jarca con la lista de invitados lo del templo de Sunne tengo que empezar hay que empezar a empezar a meterle a Adrián un petardo en el culo a ver si se ocupa por fin sí pero Adrián el que está no se ocupó bebiendo en el puerto de los Tezá no, no, Adrián no está bebiendo estarás bebiendo tú obviamente estoy bebiendo yo recordad que también está yo primero, yo os estará echando un cabrón os estarán cargando la taberna mientras vosotros limpiais a la de arriba o sea, por el momento estáis solo limpiando y haciendo las la lista de invitados al estreno y las invitaciones las vamos a encargar obviamente no nos vamos a poner a pintar invitaciones súper cutres esto se va a encargar en algún momento le digo a o sea, y no hay que encargarlas hay que hacer unos pósteres hay que publicitar esto Dios en algún momento le digo a Cornelia el otro día estuve a punto de venirme aquí a dormir y lo habría hecho pero se torció la cosa pero igual viene siendo hora de no sé echar un colchón al suelo y dormir o comprar un colchón y también y también una cómoda sí, sí, sí pero no tengo dinero para eso creo bueno, no sé ¿cuánto valen los colchones? Karen ¿cuánto? háblame de los colchones de los muebles no, a ver mejor ¿cuánto cuesta el módulo prefabricado de habitación de la tienda del Skyrim? para un dormitorio eso es ¿y a mí que me cuentas? a ver tres mil quince mil monedas de oro a ti no pero hay un carpintero vamos a ver a Tani quiero decir había precios para ir amoblando habitación a habitación que eso a mí me lo has dicho en plan como en el Skyrim que tú te compras la casa y tu casa es un cuchitril y luego vas comprando cosas para ponerla bonita luego te casas eso no es cierto ¿me mentiste? hemos jugado en Skyrim eso es lo que pasa en el Skyrim eso no es cierto solo había precio estipulado para la taberna vale danos precio sí pues nos pasaremos por donde el carpintero y por donde los genasíes para ver cómo nos lo dejan sí pues vamos a ver a Tali a el clavo torcido vale queréis rolear ok pues yo ayer por mí lo hacemos como gestiones y ya vale gestiones no creo que vaya a salir un roleo apasionante no 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 mira os voy a decir una cosa ¿cuánto nos va a costar? os voy a decir una cosa yo le voy a regatear le voy a regatear hasta esos muebles no los voy a lucir ¿sabes? por una cama incluyendo el colchón una cama sencilla 50 monedas de oro 50 monedas de oro pero ¿de qué está hecha esa cama? pero tío sincero que habéis ido a la carpintería que no habéis ido a la tienda de esos bienes cutres que no es tan caro a ver a ver a mí no me parece tan caro no es tan caro no no quiero que tengáis en cuenta una cosa una moneda de plata es lo que gana un artesano al día es decir que al mes gana tres monedas de oro tiene que trabajar demasiados meses sin consumir nada más para comerse de cama 50 igual vale amueblar bien una habitación entera vale pues 50 la habitación entera vale pues me estáis vacilando tío o sea me estáis haciendo aquí un que entra picheo brutal pero tú piénsalo así vale o sea vale dos cobres ¿no? un cobre o así dos cobres o sea y al mes te comerás una barra al día al menos bueno no sé yo siempre he dicho que un oro era como un euro pero no no sé si es acertado eso un oro es como 100 euros 200 euros vale no más mucho más os recuerdo que ahora se gastó 15 monedas de oro en ropa y además en ropa sí pero en ropa pitimini pitimini claro eso es que te vas a a Carolina Herrera y sueltas ahí blañas claro ahí me estaban sacando champán y hubo un montaz de gente haciendo así es que Cornelio salía el probador hasta que salió por la de 15 monedas de oro e hicieron Saren se deprime a ver 50 monedas de oro por habitación me da igual me parece que 50 50 de oro por habitación está bien y 100 de oro por 100 de oro por las habitaciones más grandes como salones y comedores vale me parece acertado vale no tengo 50 monedas de oro yo sí tengo creo bueno sí porque a ti te quema el dinero más que nada nos dio 50 monedas de oro tres cuerdas a cada uno sí en verdad ya no tengo 50 tengo por aquí apuntadas las los dineros es ni cuadernillo just this bueno sé que tengo ciento y pico monedas pero ya tengo 50 ya le dejé 50 a a odriel pero bueno te miro ¿me estás mirando con pena? un poco es que yo quiero vivir aquí ya puedes compartir y le pongo 100 monedas de oro no le pongo 100 monedas 100 monedas de mucho calor no puede ser 100 monedas de oro y me quedo con 54 monedas de oro y le digo pero con V de vuelta que te he visto gastar el dinero por supuesto con ella saca un cuadernito verde y y y escribe el diario escribe algo al final escribe no pagar nunca por la cuenta que le trae y ¿cuándo vamos a poder tener todo esto? tengo una única cama que os podéis llevar ahora os dice Tariel Tali perdón Tariel ha parecido Tariel no Tali Tali Sobanar Tali Sobanar Tali os dice ¿tengo una cama que os podéis llevar ahora? una cama es mejor que ninguna tardaré una semana en hablar con otros carpinteros o hacerlo yo bueno que lo vayan llevando y con una cama nos vale supongo que el puerto está incluido en el precio no vamos a ver ¿cuánto trabajo vamos a comprar un montón? hemos comprado ya ¿cuántas habitaciones queda por amueblar en esa 4, 5, 6 quedan un montón y no tenemos más carpintero que este venga vale está bien os doy el porte si me prometéis que me vais a comprar el resto de las habitaciones evidentemente vamos por hecho de acuerdo en algún momento querrán venir aquí digo yo bueno pero pero los salones y eso también tienen buena pinta nunca he tenido un salón pues lo llevamos en una hora podéis tener la cámara en la cama allí me gusta como suena eso o sea que esta noche ya puedo dormir aquí bueno y Cornelia puedo seguir durmiendo en el portal pero puedo puedo compartir cama contigo también no será la primera vez que duerme toda una tropa de gente en una cama y estoy ahí en medio ah si bueno te tengo que advertir que doy mucho valor me lo imaginaba yo te tengo que advertir que duermo con el peluche del contemplador que compramos no me opongo vamos a seguir trabajando entonces sí limpio mi habitación así en lo posible y la decento un poco yo yo le voy a dar entonces me gustó a la vida que me dejara que cuando tenga los muebles porque tengo que practicar para cuando tenga la mía claro sí vale pues entiendo que volvéis a a la casa en una hora os llevan la cama y por supuesto los chavales lo primero que hacen es saltar sobre ella no 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 llevan zapatos cojo no llevan zapatos porque no tienen zapatos no tienen zapatos me los llevo inmediatamente no 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 nos estamos yendo porque estos chavales necesitan ropa limpia necesitan ropa de abrigo y necesitan zapatos nos estamos yendo ya para algo de escena gracias Cornelia y me tumbo así en la cama y probablemente me he hecho una siesta porque no he dormido demasiado bien hoy vale Cornelia tú te lo llevas de compras les puedes me voy es que me voy a tirar de los pelos zapatos solo cinco monedas de cobre por zapatos sencillos ropa ropa que ropa normalita que es un niño di un número Cornelia di un número di cuánto te quieres gastar y ya está creo que me quiero gastar digamos tres monedas de plata una monedita de plata para cada uno ah vale entonces les vistes les vistes un conjuntito para cada uno unos zapatillos unos zapatos curiosetes o sea resistentes y un y ropita cómoda y un y un un achacepín vale normalito todo el tiflin que se llamaba chopito recordemos que eh selecciona lo más lo más hortera y piratesco ¿piratesco es una palabra? que encuentra ahora sí ahora sí el tiflin recibe lo más hortera y piratesco y sigue llevando su gorrito bajado pero su gorrito de pirata yo he venido a que no pasen frío y a que sus pies estén abregados no a cortarles las alas di que sí dale pues nada eh Odriel, Leorin y Tizu os dan la cuando llegas al protobostezante Durnan resopla un poco mira no soy vuestro centro de operaciones ¿vale? ponedos de acuerdo con vuestros amigos porque no dejéis de darme notas para enviar mensajes pero ¿qué ha pasado? vuestros amigos que se han ido al callejón del troll ¿vale? no, no yo no he dicho el callejón del troll ha dicho ese sitio a ese sitio se han ido a algo llamado a ese sitio Ese sitio Leorin lo mismo deberíamos ir nosotros también a ese sitio ¿por qué? ¿y qué sitio? y todavía no has bebido no pienso pedirte cerveza para llevar yo me encargo del desayuno yo no pensaba irme yo pensaba tomarme aquí una vale una y nos vamos mira voy a invitarte dos cervezas y una mantequilla Durnan nos sentamos venga y ahora que estamos aquí ¿qué es lo que te pasa con Harka? mira pero si me has dicho que te cae mal y que no quieres ser amiga suya pero eso no es que me pase nada pero habrá que intentar solucionarlo ¿no? por qué ¿por qué tenéis un negocio juntas? sí, sí eso tenemos tenemos si lo que te preocupa es peleas pero igualmente pero creo que en realidad podríais llevar muy bien me parecéis que sois muy compatibles muy parecidas compatibles Dorin te mira como este se ha dado con la puerta más fuerte que yo no sé me parecéis bastante similares en algunos aspectos ¿en qué? ilúmina me y por eso te odian sí ¿ves? Tito me da la razón Tito es un pájaro y pájaro siempre tiene razón sí mejor que la gente sin plumas sí no sé Adrienne la gente a veces se cae mal y no hay que hacer un drama no te puede caer bien todo el mundo claro que no pero pero a mí las dos me cae bien genial mira yo me caigo mal a mucha gente por razones evidentes y no pasó nada o sea es que si tuviera que pelearme con absolutamente todas las personas a las que caigo mal o intentar arreglarme con todas las personas a las que caigo mal es que no haría otra cosa al día que intentar arreglarme o pegarme con gente ah pero con Jarca vas a tener que compartir cosas y ya me dijo Cornelia que incluso os habíais gritado un par de veces yo estaba sentada en una escalera y Jarca vino a gritarme todavía no estoy muy segura de por qué porque yo le grité a Cornelia eso sí lo hice ¿te parece bien haberle gritado a Cornelia? no y por eso fui y me disculpé y me puse buena son Cornelia ¿y no piensas que a lo mejor si pasase con un amigo tuyo también irías a defenderlo? pero es que a mí Jarca en ningún momento me gritó nada de Cornelia y aparte lo que o sea quiero decir mira a Jarca no le caigo bien Jarca estaría mejor si yo estuviera fuera del grupo lo que pasa es que Lori no se va a ir del grupo entonces ¿para qué voy a montar Gresca? ¿para qué voy a perder mi tiempo? en algo que no va a ir a ningún lado si no no quiero que montes Gresca ni mucho menos lo que quiero es precisamente que os chupéis bien tú yo no tengo ningún problema con Jarca no me cae bien ya está quiero decir igual pregúntale a ella qué decir yo no voy a hacer nada si te preocupa que le hable con Jarca o que hable con Jarca en general no te preocupes no te preocupes sí que me gustaría que hables con Jarca pero en plan bien pues en plan bien bueno no mira realmente no ves un problema donde no lo hay he estado con gente a la que le caigo mal y que me cae mal muchas veces y yo ya sé cuando sí también verdad y no me pongo a pelear con esa gente porque es absurdo porque para qué me va a llevar un puñetazo en la cara para nada y Jarca es de esa gente a la que le lanza o sea es de esa gente que lanza puyas y luego le sienta mal que se las lances de vuelta entonces pues no lo hago y ya está porque primera vez que nos conocimos ya se puso todo furiosa y al darme cuenta de que iba a tener que aguantarla más de un día pues dije bueno pues a la tía no se le puede decir nada pues no se le dice nada a lo mejor no es consciente de ello se lo podrías saber a ti ¿el qué? que se toma mal las bromas pero que ella las hace igual ola Jarca te tomas muy mal las bromas puñetazo en la cara de Levin Kizir es que para qué voy a hacer eso Oriel porque si yo tuviese comportamientos que te hiciesen daño preferiría que me lo dices no hay nada que tú hagas que me haga daño a menos que te dé por darme un mazazo sobre él pero vale si tú haces algo que me molesta te lo diré ¿no te gustaría a ti que la gente te diga qué haces mal para intentar ser mejor? no ¿no quieres ser mejor? no pensaba que todo el mundo quería siempre ser algo mejor de lo que ese es ¿por qué? ¿por qué? porque intentamos ser mejor si todo el mundo es mejor el mundo es mejor el mundo es una mierda y yo con él quise ir no no veo una sola razón para intentar esforzarme en ser mejor persona o sea bastante detenido con esforzarme y no morirme no de verdad qué beneficio no no de verdad o sea no no acabo de entenderlo te lo digo no te lo digo en plan vacilación como muchas veces sino realmente no no entiendo o sea realmente no entiendo Tizu ¿tú entiendes? no yo no entiendo el desploma uno pero tú no digas tú no preguntes Odrien la comida tú no preguntes Tizu te estoy escuchando ah perdón pero solamente me quieres por eso porque te doy comida comida es bien sí lo mismo deberíamos intentar ir al y echar una mano porque seguramente estarán trabajando allí si nadie te lo que me dio pues vamos lo que tú digas a ver después querréis dinero de lo que se crea ni allí ¿no? bueno nosotros hemos puesto dinero ahí mucho dinero pues vamos y os agarraréis más y terminamos durmiendo también allí pues también supongo vaya yo no he pagado turnas ah bueno Odrien no se pispa Odrien noto que te has quedado un poco mal con esta conversación esa impresión me da sí no no me gusta que la gente esté a malas entre ellos y que no quieran estar a bien todo el mundo voy a seguir con todo el mundo y repito yo no voy a montar quiero decir Jarca me ha dado coñejas me ha puesto fuego en la cara y me ha llamado sucia ha dicho que ahí si tengo no sé ladillas y movidas delante de todo el mundo y en alto y nunca he contestado Odriel nunca no voy a empezar ahora no no quiero movidas no de verdad no voy a decir nada o sea es que no tienes que preocuparte porque puede decir mis o sea no se me ocurre nada que pueda decir Jarca que vaya a hacer que pase así que no tienes que preocuparte no me había dado cuenta de todas las cosas desagradables que te había dicho Jarca bueno pues estabas delante ya pero pensaba que era como vuestro rollo ¿sabes? en plan me hecha en puya señor respondo porque bueno bueno en realidad te decías que tenía razón en más de una ocasión quiero decir he visto que te han llamado sucia y has dicho tienes razón he visto que te he llamado mala gente y has dicho que tenía razón sí pero bueno luego está lo de las collejas o el fuego en la cara y otras etcétera que obviamente no me gustan pero repito no voy a decir nada si yo no me he dicho yo sé muchas cosas sobre él y las cosas que soy las soy y las cosas que son mentira son mentira pero me son totalmente indiferentes sinceramente no sé hasta qué punto tienes una visión clara de ti misma que sea justa a la realidad a mí no me pareces mala persona y no me pareces sucia de hecho llevas varios días lavándote sí a ver a ti te parece que tú ves la onda en todo el mundo y yo veo la onda en todo el mundo y la mitad y la verdad será un entremedias la gente es una mierda y la gente a veces es buena bueno podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo ya pero si hay cosas que te hacen daño y nunca dices ni respondes a ello me da igual no te da igual si te diese igual te caería bien y no te cae bien porque si la gente imbécil no cae bien es que no hay más misterio yo no caigo bien porque soy imbécil tú no eres imbécil por favor me quiero toda la mañana vacilándote en plan de amigos en plan de amigos ajá o sea me estás diciendo que puedes hacerme bromas y reírte de mí en plan amigos no te molesta te ha pillado y yo te he dicho que no me molesta porque no te he dicho en ningún momento que me molesta ¿cómo sabe Jarca que te molesta si no se lo has dicho nunca? ¿cómo sabe Jarca que todas esas bromas que te hacen no son como me las haces tú a mí? eso, eso no sé porque alguien se coge confianza así que decir pero que me da igual que es que yo no quiero esa amiga de Jarca que es que ¿qué no entendéis? ¿qué no entendéis de eso? es que no me da más misterio no, no ya no es por Jarca es por ti si hay algo que te molesta deberías decirlo que no me molesta que me da igual igual quieres seguir llevando mal con Jarca así cama y no, gracias ahora estoy ocupada o sea además Tito sabe perfectamente que yo nunca me acuesto con más de una persona simultáneamente ¿ah sí? pues ahora lo sabes todo eso es igual ¿y por qué no te acuestas con más de una persona? porque una vez me llevé una puñalada y no fue bonito ¿ah sí? Tito, me la cosiste tú no sabía que era por eso a ver me levanto así un poco la camiseta y tengo aquí así como la cadera como una cicatriz que se nota que está como abultada y como que en su momento se la cosieron mal en plan sí o sea mira te explico ¿hay gente que hay? ¿y matamos a esa persona? no, no matamos a esa persona ¿por qué no? le pusimos sortigas en la cama pero no la maté yo me acostaba con una chica que tenía un novio y el novio sabía que yo me acostaba con esa y al novio le parecía muy bien la realidad era que el novio no lo sabía y al novio no le parecía bien y un día vino y me metió un empuñalada y desde entonces dije ah pues igual igual ortigas en cama igual ortigas en cama uno y igual igual no es que yo sea una maga del sexo que ha hecho que a tu novia le gusten las mujeres le venían gustando de casa encima eso para empezar y dos la gente puede ser muy rara con estos temas entonces yo no me acuesto con gente que tiene novios que tiene otros ligues pregunta no me interrumpas ortigas en cama de jarca sí o no no nada de ortigas en jarca de cama en cama de jarca es que no estoy acostumbrada a beber cerveza perdón al final estás bebiendo es verdad yo te lo he comprado mira la gente es complicada yo soy complica no quiero complicarlo más entonces por eso entonces las orgías super guay todas para ti las ortigas super guay esas también me has dado permiso para hablarlo con jarca me has dicho antes que si quiero puedo hablar con ella ahora bien lo que tú hables o dejes de hablar con jarca a mi no me viene pero por favor no me metas que no quiero líos que no quiero puñetazos en la cara no quiero fuego en la cara no soy tonta no voy a meterme con alguien que puede chamuscarme Odriel y por qué no se lo dices por qué no le dices no me gusta que me pongas el fuego en la cara pues ya yo no lo hace que desde que me grito y yo dije jaja pues no me voy ya no hablamos yo no hay fuego en la cara yo no hay puyas y yo no hay coñejas todo no lo gana vale y yo no molesto a jarca jarca no le molesta a mí quieres beberte lo que me queda de cervezas que no me voy a pedir sí quiero y vamos ya con jarca y cornelia pero como tú bien has dicho hay que ir porque no me acuerdo por qué pero hay que ir jajaja me he llevado a trabajo y me he llevado a la cerveza nos vamos vale pues llegáis a los cabellos de Sune ¿qué haces? o sea ¿la puerta tenías al final la llave por persona? sí vale y jarca y cornelia veis rompes la ventana ¿habéis dejado la puerta abierta? ¿la puerta cerrada? ¿he echado la llave? entiendo que cornelia habrá cerrado la puerta sí al marcharse por los niños pero al volver al volver a entrar bueno si va a estar arriba probablemente la haya cerrado bueno a ver están los niños por ahí así que sí a ver será la hora de comer I guess pues si la hora de comer estaré abajo probablemente vale pues eso no sé traed como queráis si queréis usar la llave llamáis a la puerta lo que prefiráis yo hago a mago como de ganzúa si estoy abajo la puerta está abierta tenemos ya pero nadie está abajo leyendo agenda carnal un libro que emocionante ¿de quién es? interesante cornelia ¿qué? ¿qué tal la mañana? ¿sí? y creo que además quería pedirte ayuda ¿verdad Izu? ¿ah sí? ¿necesitas otra peluca? no peluca no bueno pues pasa a mi oficina ¿a la oficina? empujo con el pie o la otra silla de la mesa en la que estoy ¿esto es tu oficina? sí no esto es el cocina ¿no? oficina sí la cocina ahora tu oficina no estamos en la taberna en la planta normal vale tienes que echar imaginación Izu hombre imaginación oh oficina ah sí y tú saber gente rica con pollitos sí ¿quieres que traduzca? sí a ver la cosa es que no sé supongo que los cankus de de aquí de aguas profundas han hecho llamar a Izu porque bueno súper rápido pues Tizú fue secuestrado cuando era un huevo la tenían en una jaula así muy mona una niña rica yo fui le saqué etcétera y parece que está pasando lo mismo por aquí en aguas perfumas que hay gente rica que no tiene nada más que hacer que robarlos de kenku y pollitos de kenku pues supongo que fue a tenerlos de mascota y los kenku han dicho a Tizú que a ver si ayuda y pues te he dicho que obviamente están siempre estando bebés son muy feos son la hostia y resumidamente y a ver si tú puedes saber pues eso no sé Peña Rica que tiene estas movidas no me suena haber visto a nadie lo siento muchísimo Tizú me suena haber oído algo así en Everwinter o en algún otro sitio algo así específicamente como que alguien denunciase secuestros gente que tuviera kenku de mascota eh tira perdón yo tira sería inteligencia en verdad o historia supongo ah pero historia no sé tiene inteligencia solo de acuerdo 20 natural para total de 23 sí que te suena al menos de que tú sepas de una persona que te contó que había alguien que tenía un kenku mascota ¿dónde? en alguien rico o sea no sabes específicamente nada en concreto es como de este tipo de cosas que se dicen había oído que pasaba pero pensaba que era un rumor si me dais algún nombre puedo intentar averiguar algo más y si no puedo preguntar por ahí no nombre ya la verdad es que no suelo saber los nombres de la peña a la que robo eso está un poco feo debería aprendérmelos y después rogarles recuerdas siento preguntarte esto pero recuerdas el nombre de quien quiera que te robara el nombre de la niña yo no sé yo sé lo que era era humana rubia es que han pasado bastantes años ya ¿cuántos años pasaron? recordadmelo por ahí ¿cuántos han sido? ¿niógo cinco? pues si no ¿con qué la robaste a Tizu? porque Tizu tiene es todo un adulto ahora o sea tiene doce años pues si ahora cinco pues que Tizu llevaría ahí pues seis, siete años encerrado o sea llevaba seis años encerrado y ya pasó le llevasteis hace cinco años o seis años vale yes cualquier cosa que recordéis un escuto de armas un nombre ¿dónde fue esto? en Puerta Puerta de Baldu en Puerta de Baldu niña jaula oro grande grande igual te doy libertad a Tizu si crees recordar un nombre o un escudo o algo te doy libertad para recordarlo como prefieras pues no recordar nada está bien también es que era era muy pequeño vale a ver yo creo que algo me cholé de esa casa lo tendré igual entre mis cosas porque yo no te doy nada porque las cosas no se tiran echamos un vistazo si cualquier cosa por favor si puedo identificar a la familia puedo preguntar y cualquier cosa que averigüe desde luego os lo hago saber pero al herrero fabricó a los genesis no creo o más herreros en ciudad alguien fabrica la jaula para que no creo que ningún no creo que ningún herrero de a pie fabrique una jaula para los genkus pero a lo mejor si saben de dónde los robaron a lo mejor alguien de la zona vio algo ¿podréis empezar preguntando por ahí? pues ya preguntaremos yo de mientras escribiré cartas o sea escribiré a poca gente que he logrado conocer probablemente los arpistas quieran ayudar a lo mejor es hora de empezar a cobrarnos favores con ellos oye pues es verdad que no sirve de algo hacer el tonto por la ciudad os habíais apuntado a los rangos que va a conocer a gente rica os habíais apuntado que teníais uno de prestigio con ellos no pues a este nivel tenéis seguid seguid ahora os digo vale y si hay alguien que va es verdad que subimos de nivel y nadie nos lo dijo somos de nivel tres no 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 con los arpistas os digo lo de los arpistas nos ascendieron y si y si hay y si hay alguien bueno conocemos gente rica que pertenece a los arpistas y que querría ayudarnos me vienen tres nombres a la cabeza Mir Renair y Lady Remaria pues si pues para algo me tiro a Renair o no me sirva de algo tú no cae bien Renair entonces ¿el qué? tú no cae bien Renair entonces entrate Tizu ah vale siete siete tenéis seis puntos no sabe contar pero es Leonin no sabe leer si contar tenéis seis puntos de prestigio no son rangos exactamente o sea son puntos de prestigio que son lo que os permite pedir favores o sea tenéis tenéis más facilidad a estas cosas a lo mejor es hora de empezar a cobrarnos favores con ellos pues a ver mira a ver si te queda un poco mejor Tizu le voy a preguntar a Renair o echar un toble contento gracias Odriel mientras ellos se ocupan de esto es hora de que empieces a organizar esto del templo de Sune porque es hora de abrir este sitio y aún no tenemos nada preparado así que sí de hecho pues podemos pedir que traigan alguien para la inauguración aparte de una y la decoración y sí evidentemente y será todo en honor a Sune que es lo que hayamos aclarado esto ya es de empezar a hacer una lista de tareas y llevar una carpeta a todas partes todo lo que queda por hacer y es muy estresante Cornelia una cosa sobre la decoración puedo hablar de la decoración de espera contigo un segundo es que quiero que veas una cosa vale ¿qué pasa? ¿hay algo mal? ¿se ha quedado el cartel? no, no, no es una idea que tengo y quiero compartirla contigo porque me da la sensación de que tienes como un sentido del gusto visual muy desarrollado evidentemente vamos ¿cuál es el problema? mientras se van me gira y le digo el Odriel disimula tan mal sé que no van a joder pero si no yo creo que era algo así no sé qué pero bueno podéis seguir sí podéis seguir con la escena ¿quieres que te haga invisible y pongas la oreja? que va que va paso paso es que es muy torpe el niño lo quiero pero es muy torpe discúlpanme sigan ¿qué pasa? que se ha roto han sido los niños verdad no me puedo creer que les haya comprado los zapatos ¿les han comprado zapatos? no no tenían y no y se les puede tener que quitar que no que no se le han hecho es que Cornelia a ver que es tú no leo y Jarca que no se llevan bien quiero decir no me sorprende ¿cómo que? pero yo pensaba que todos nos llevábamos bien yo quisiera que nos lleváramos bien yo también quiero que todos me tienes que ayudar se tienen que llevar mejor ya no es el momento vale ahí me dejo guiar por ti porque pareces entender mejor estas cosas cuando vinimos aquí con todo el tema de la bruja todos nos asustamos y Jarca estaba bueno Leor evidentemente estaba estaba aterrorizada por lo que le pasó y Jarca no estuvo muy bien y no fue muy comprensiva y bueno y luego se calmó pero no han hablado no no pero creo que lo de Leor y con Jarca viene de lejos puede ser pero es que son exactamente iguales son los dos igual de imbécil ya ya no son imbéciles real son y de lo de una palmada así en el hombro son muy imbéciles no no simplemente tienen una forma de desenvolverse descarada y divertida que no son capaces de comprender en la otra no 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 verás Leor piensa un trozo de basura y siempre va a ser un trozo de basura y Jarca piensa que es una criminal y una asesina y que aunque ahora está intentando escapar de esta vida en el fondo nunca lo va a conseguir y es una forzante entonces se ven la una en la otra en la otra y no lo soportan sobre todo probablemente Jarca en Leorin porque Leorin sinceramente no creo que en este momento de su vida mire tanto hacia afuera bueno o al menos al revés hacia dentro porque si mirara más hacia adentro a lo mejor no se odiaría tanto ya me da pena que se odie porque a mí me cae muy bien me parece muy buena persona estoy de acuerdo una de las cosas que nos enseña en el templo de Sune es difundir el amor propio sobre todo contigo por ejemplo es tan fácil tú te quieres tanto pero en el templo de Sune es todo muy fácil Odriel porque os enseñan en un sitio donde todo el mundo se respeta a todo el mundo y no tienes que lidiar con gente imbécil y cuando estés comportando como imbéciles es herramienta para afrontar estas situaciones aquí fuera nos tenemos que peñar como podemos no todo el mundo se ha creado en un espacio seguro Odriel y este es el resultado bueno no he tenido amigos hasta ahora ahora los tienes y es una mierda pero supongo que es mejor que no tenerlos encontraremos la forma de que se lleven bien estoy seguro ya puede ser pero sigo diciendo que no es el no es el momento Arca y no voy a meterme porque no es no es asunto en algún momento no es lo mío para contarlo Arca ha escuchado su nombre y tiene síntomas a Cornelia en algún momento mientras Leorin está dentro de la banda baja Arca con un libro bajo el brazo y ve que estáis ahí y hace como sale fuera y se encuentran las otras dos ahí cuchicheando y hace como ¿qué? ¿os vais a poner a segar la hierba? no estaba pensando en poner una guirnalda roja recubriendo la parte este de la fachada durante la fiesta de inauguración no estamos hablando es una idea pero no sé por qué hablas así estamos hablando estamos pensando en cobrarnos algún favor de los surfistas con los surfistas por para Tizu no no sé si te ha contado sino que te cuente ¿yo? Tizu pero sí que te quería pedir ayuda Arca ¿te importa acompañarme al templo de Sune a pedir las cosas que faltan? al templo de Sune a los baños ¿sí? no sé es porque me parece que tú tienes como mucha más presencia de la que suelo tener yo quiero que vean que hay cosas del templo en la taberna aparte de el propio paladín de Sune la verdad la verdad que estaría bien bueno vale cuando quieras vamos ahora o no sé cuando quieras y vuelvo dentro dejo a la que vuelve dentro le digo a Adriel no es el momento lo que está pasando por algo déjalo estar de momento ¿puedes confiar en mí Cornelia? confío en ti confío en ti más que nadie Adriel quiere el amor y lo quiere ahora dejo el libro de porno encima de de la primera mesa que veo pero luego recuerdo que hay niños por ahí pero luego recuerdo que probablemente sean iletrados y este es el de el de que no tiene dibujos así que lo dejo ahí y y se hago venga o sea si me despejo ya está nos vamos sí que necesitas no no por si no sé me daba la sensación de como que tenías que prepararte o algo no no vale pues ahora venimos venimos mientras me voy le digo a Cornelia ¿qué le pasa? vale pues voy contigo Cornelia tengo paralizada tu cámara no sé si solo me pasa a mí o a mí me funciona bien sí a mí también vale pues vamos vamos andando dirías que que hagan gracia yo estoy proud de ti me encanta gracias 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 muchas gracias ah jarka que quería hablar contigo ya que estamos juntos un segundo si no te importa te lo ha dicho te lo ha dicho Cornelia ¿no? ¿el qué? bueno sí la verdad es que la idea original fue de Cornelia mira te acuerdas de las 50 monedas de oro que nos dio el tío este que nos pagó por ay te debo 50 monedas de oro también a ver ¿qué vas a decirme? Cornelia ya habló ayer conmigo y me dijo todo lo que bueno no sé a ver que no que seguro que tú con todo el rollo de las terapias y esas cosas que tenéis en el templo igual podéis ayudarme de alguna manera pero no sé que no yo no quiero ayudarte lo que quiero es pedirte ayuda vale dime le acabo de dar 50 monedas a Cornelia para que se compre una habitación si necesitas dinero no 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 necesito dinero lo que quiero es tengo estas 50 monedas de oro las que nos pagó el tío este por intentar matar a alguien y no me sentía bien usándolas aparte tengo tus 50 monedas de oro esas también te las debo pero quiero hacer algo bueno con estas 50 monedas y creo que eres la persona indicada para ayudarme a hacerlo la idea de Cornelia era poner una placa o algo a los niños que sufrieron en la taberna pero me parece que una placa no sirve de nada y tú estás tan involucrada con los niños y seguro que tienes una idea magnífica o buena para hacer algo con este dinero yo que sé habría un colegio no sé cuánto vale un colegio bastante más que 50 monedas pues alimenta a los pobres no sé haz cualquier cosa menos distribuirlo por un barrio de jugadores no sé tú tú has estado en tiempo en la calle me dijiste no 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 exactamente no estuve en la calle tú hubieses querido que hiciesen por ti en ese momento ayúdame yo que sé que que me trajeran no sé no tengo ni idea tío hago lo que puedo vale no sé veo unos huérfanos y les dejo que duerman en mi local no no tengo un plan de ayuda o de reeducación o no si lo que digo es por si se te ocurre algo pues tenemos este dinero aquí que me gustaría invertirlo en eso y aparte toma tus otras 50 monedas de oro que te debo te las doy vale gracias supongo que lo que das se te devuelve claro porque no iba a pagarte no no digo porque justo hoy le he prestado a Cornelia y bueno pues si en algún momento se te ocurre algo bueno que podamos hacer con este dinero para ayudar a que no vuelva a pasar lo de los chicos de la taberna o ayudar a los chicos que hayan en la calle bueno no lo de los asesinatos pero mira no tengo muy buena imaginación no tengo mucha imaginación para cosas buenas lo de la placa bueno lo de la placa es una mierda yo que se tío compra comida a los niños de la calle a las familias inviértelo en no sé ayuda a alguien a montarse un taller y no robar eso es una buena idea es como la sexta idea que te he dado antes o después tenía que salir una buena en realidad dar de comer también me parecía buena pero me parece un parche ya pues ya está me ayudarás a a buscar a buscar a alguien mira tío estoy demasiado ocupada asegurándonos de que tenemos un negocio que funcione y que nos dé dinero tú a ti se te da mejor lo de la caridad y las buenas obras seguro que Cornelia quiere ayudarte seguro que si llamáis al taller el estudio de Cornelia pues se queda satisfecha vale le hablaré con ella gracias por la idea y por el consejo no sé por qué pensaba que te gustaría hacer algo por un niño pero en realidad bueno ahora eres casi madre de tres y estarás bastante liada soy la casera de tres más bien y me dedico más a ahuyentarlos para que me dejen en paz que otra cosa pero bueno supongo que es mejor de lo que hace mucha gente yo creo que sí tú estás un poco raro seguro que no te he dicho nada de lo de Tariel 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 era la chica que se plantó un jarrón sí esa ¿has conseguido hablar con ella? sí bueno me la he encontrado estamos trabajando en ello supongo sabe dónde vivo porque por cierto voy a trasladarme al cabello de Sunet de manera oficial estábamos pensando de hecho en que en algún momento tendríamos que mudarnos bueno pues yo ya lo he hecho me alegro ¿has traído todas tus cosas? ¿necesitas que te ayude a traer cosas desde el pozo? no mandaré que lo traigan y bueno ¿y qué pasó con ella? ¿has conseguido recobrar algo de la amistad? que te escuche que entienda no no que va pero bueno esa amistad probablemente sea irrecuperable así que da igual por lo menos esta vez no me ha tirado nada a la cabeza es un avance quién sabe oye intentar matarte ni siquiera intentarlo es un avance bastante grande creo que ahora mismo los únicos candidatos amigos míos sois Cornelia y tú y ya está y debería debería conformarme con ello oye está muy bien ¿no? dos amigos mejor que ninguno yo no me quejo para y me alegro que me consideres un amigo hombre claro a ver te he contado mis movidas que no se los he contado a nadie así que bueno ahora sí se los he contado a Correa pero porque me leía la mente ¿sabes? la muy bicha un poco feo sí bueno supongo que porque tenía activado el colgante y eso pero pero aún así y luego me siguió leyendo la mente toda la noche o eso dice no me lo creo mucho pero la mitad de las veces simplemente está de broma bueno llegáis al templo ya os lo he descrito algunas cuantas veces es un templo pequeño pero muy bonito es precioso es muy elegante con sus bajos relieves sus cortinajes y sale una fragancia muy frutal y floral de dentro ¿os recibe la misma la misma clérigo de la otra vez? hola Lea bienvenidos ¿cómo se llama? Lea Rea Lea con L bienvenidos vale hola Lea quería avisaros de que bueno ya tenemos prácticamente la taberna preparada ¿verdad? Jarca Jarca es una de las creo que la conocías ya o conocías a Cornelia no sí no me acordaba de su nombre pero sí sí soy difícil de olvidar bueno como dice Odriel tenemos tenemos lo de la taberna casi cerrado y estamos pensando seriamente una fiesta de inauguración para lo cual nos vendría bastante bien pues algunos acólitos o algún clérigo que se pase por allí y toque algo o baile yo había pensado hacer un baile como los que hacemos en rituales aparte de deberíamos llevar algo de Sune para que haya un pequeño altar también sí sí yo me encargo no os preocupéis vale tenéis la dirección ¿verdad? ya os lo pasé en el callejón del cráneo sabemos dónde es todavía tenemos que concretar el día porque tenemos que ultimar la lista de invitados y los proveedores y todo eso pero bueno ya sabiendo esto nos mantenemos en compacto las relaciones públicas es Cornelia no sé mi alfa vale pues enviadme un mensaje cuando tengáis una fecha y organizaré algo para que tengáis algo que enseñar vale bien muchas gracias muy vale perfecto muchas gracias gracias a vosotros antes de irme hago así para ver si veo algo en plan ¿no estará por aquí Tariel? no no es nada y si está está cubierta por los telares pelos pues nada pues nos volvemos ves te dije que ibas a ser una buena figura de la autoridad bueno a ver vosotros estáis en el Antizo y yo nos habíamos quedado en la mesa yo mirando un poco al fantasma de reojillo intentando hacerme a que exite y yo Cornelia supongo que bueno yo entro dentro una vez se marchan vale sí estamos ahí de tranquis le pregunto a Cornelia o sea en plan charlando con Cornelia vale que me tienes la bufanda Cornelia que me acuerdo que bufanda amiga amiga perdón jarka Odriel creo que os había cortado estáis diciendo algo no 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 teníamos nada vale pues regresáis al bueno le doy la bufanda suspiro y la saco de la mochila y me la borro del inventario donde yo me la había apuntado yo para mí en propiedad muchas gracias la puedes coger cuando quieras pero igual huele un poco raro te quiero mucho Leorín y te diría lo mismo del sombrero pero no quiero que huelo un poco raro el sombrero me parece todo lo feo no te preocupes de acuerdo en mi mente la bufanda es la bufanda de Mom Lalonde así larga y larga se queda muy bien gracias y a ti esto también le quedaría muy bien le pongo le pongo a una de las esquinas porque como es muy larga y le doy para vueltas a ti y podrías pillarle los brazos también sí y con el otro extremo le pilla los brazos también y podrías cogerle solo con lo de los lateral en usar los no tirar muy fuerte para que gire al girar con una pedonza recibís una pequeña lluvia de un fluido extraño leolín creo que le has hecho llorar bueno tío Cornelia te lo has buscado mazo sinceramente te has buscado esto tú sola y yo me he visto ahí no me arrepiento de nada ya lo noto ya lo noto tía ya lo noto pues eso estamos haciendo en la imbécil no me recibe la pena no quieras saber qué es yo no quiero saber qué es vale pues Jarca y Odriel regresáis a a los que habéis de Sune regresáis a casa y es la hora de la comer de la comer sí es la hora de la comida y supongo que apañáis algo para comer allí todo el mundo con los con los chavales os repartís los los platos que huelen estupendamente ¿quién? ¿quién cocina? Liv Liv cocina vale bueno pues yo no quiero comérmelo yo Clearing protesta y está ya lo como ayudando al fantasma pero como echándole un ojo en plan vale es todo es todo no hay veneno no hay veneno no te preocupes de hecho huele muy bien y y sabe bastante bien y bueno porque estoy yo ahí echando especias os repartís los platos por la mesa y coméis comentáis lo que ha pasado durante el día comentáis cosas del pasado los niños piden levantarse primero porque comen súper rápido tienen ese chip de comer súper rápido y salen cuando os dais permiso salen salen a jugar al callejón y y diríais que es un día es un día tranquilo es un día feliz es la primera vez que coméis en la casa y y es como que que podrías podríais acostumbraros sin embargo hay algo que perturba esta paz y es que de pronto notáis como notáis bueno escucháis un fuerte ruido de una explosión y como las ventanas de toda la mansión traquetean por la por una especie de sí por por una onda expansiva que parece a ver no no se rompen veis como como las ventanas traquetean por por la onda expansiva de de la explosión cuando salís fuera que coño a mirar a mirar que ha sucedido veis humo por todas partes los niños yo no he sido veis como todo como ha habido varios negocios que han sido afectados por la explosión veis cadáveres en el suelo veis gente gritando y llorando cadáveres chamuscados y veis a dos de los niños al tiflin y al humano inclinados sobre un cuerpo pequeño y le parece estar en shock llorando y gritando y tirando de sus ropas cuando se acercáis veis que se trata de nada yo voy corriendo exacto y bu Gracias. Gracias.